¿Dónde está tu madre? En España. ¿En qué ciudad? En Sevilla. En Sevilla, muy bien. No, no está en la playa. Ah, sí. Creo que se están aficiando, se quiere decir un horno. Sí, ¿verdad? Totalmente. Sí, está. ¿En Sevilla? Sí, en Sevilla. Adelante. Bueno, buenos días a todos ustedes. Entonces, continuamos con el seminario externo de la dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en esta ocasión tenemos el honor de recibir a la doctora María Castañeda de La Paz, quien aceptó hacer un ciclo de conferencias que ha intitulado La nobleza indígena del centro de México en el siglo XVI. Este ciclo consta de tres conferencias. Me dice la doctora que especificemos que aunque dice el programa de 11 de la mañana a 3 de la tarde, no es lo que dura la conferencia, obviamente. Es más o menos una hora de conferencia. Y a partir de ello, tendremos una ronda de preguntas e intercambios sobre lo que exponga la doctora. Y así será cada uno de los días. Concretamente, tenemos tres días de conferencias. El día de hoy, la conferencia es sobre la casa de Tenochtitlán, historia de una lenta agonía. El día miércoles, conquistadores, conquistados, los escudos de armas de la nobleza indígena del centro de México. El día jueves, los hijos de Moctezuma, una vida más allá de la isla de Tenochtitlán. Realmente es un honor tener a la doctora aquí, porque realmente ella tiene un currículo muy impresionante en este tema que va a tratar. Y, bueno, algunos datos que es necesario darles para que se den una idea de la calidad del trabajo de la doctora. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es doctora en Historia por la Universidad de Sevilla, España. Es licenciada en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Sevilla, España. Tiene estudios de doctorado en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Sus líneas de investigación son la historia indígena prehispánica y colonial, análisis histórico y filológico de textos indígenas, códices, crónicas, documentación de archivo. Y tiene muchas publicaciones, de las cuales les voy a dar además algunos datos. Tiene este libro que se llama Conflictos y alianzas en tiempos de cambio, Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco, siglos XII al XVI, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Este libro fue premio Antonio García Cubas a la mejor obra científica en la antropología e historia que otorga el Instituto Nacional de Antropología en el año pasado. Otra publicación es Los escudos de armas indígenas de la colonia al México independiente. Este libro lo hizo con Hans Roskamp. Y es también del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Otro libro es La pintura de la peregrinación de los Análisis de un documento de origen tenoshka. Esto es publicado por el INAH y por el Colegio Mexiquense en el 2006. Bueno, tiene varios capítulos. Ya no los voy a leer porque estaría cansado. Tiene artículos en revistas muy importantes como Ethno History, Estudios de Cultura Náhuatl, Arqueología Mexicana, Journal de las Societades Americanistas, etc. Sus proyectos de investigación, me corrige si está mal la página de donde los tomé, son verdades y mentiras en torno a Don Diego de Mendoza, Austria, Moctezuma. Este es su proyecto principal, entiendo. Sí, actualmente, sí. Y tiene otros proyectos con otros investigadores del Instituto de Investigaciones Filológicas, de la Universidad Complutensi y del propio Instituto de Investigaciones Antropológicas. Pues yo creo que solamente son datos de su muy nutrido currículum y tenemos el honor de tenerla con nosotros y pues ustedes oirán todo lo que nos tenga que decir. Creo que Diego Prieto, que es coordinador de Antropología en el Instituto de Antropología, tiene alguna cosa que decir antes de darle la palabra a la doctora. Muchas gracias, Cuauhtémoc, con el gusto de acompañarlos en la inauguración de este ciclo de conferencias, la nobleza indígena del Centro de México en el siglo XVI. En primer lugar, quisiera agradecer mucho el gesto de generosidad de la doctora María Carmen... María. No, María Castañeda de la Paz. Agradecerle mucho a nombre de nuestra directora general, María Teresa Franco, su disposición para ofrecernos este ciclo de conferencias. Creo que es fundamental profundizar en el reconocimiento de cómo se modifican las estructuras sociales y los universos culturales a lo largo del periodo virreinal y muy particularmente en el siglo XVI. Yo recuerdo cuando era pequeño, en la primaria, que me daba la impresión de que una vez que era derrotada, México, en Jitlan, casi al día siguiente el cura Hidalgo estaba llamando a la independencia. Era increíble, o sea, nos derrotaron, pero pues ya luchamos por la independencia y eran tres siglos absolutamente oscuros para el estudiante, ¿no? Lo más que nos llegábamos a enterar es que le había ido muy mal a los pueblos indígenas y que había habido un montón de virreyes cuya lista pues era interminable. Más allá de eso no sabíamos nada, ¿no? Y bueno, es indudable que en estos tres siglos se configuran un conjunto de procesos que dan lugar a esta heterogénea, a esta múltiple, orgullosa y conflictiva sociedad que llamamos México. Es el periodo en que los pueblos originarios se reconfiguran, se incorporan nuevas poblaciones, no sólo venidas de Europa, sino también contingentes importantes que llegan de África y es un momento en que evidentemente se da una reconfiguración de este heterogéneo o estos heterogéneos universos culturales que ocupaban el territorio mexicano. Evidentemente a algunos les fue mal, a otros no les fue tan mal, a otros les fue bien, a unos a ratitos les fue bien y luego les fue mal. Es decir, la historia es mucho más compleja que esto que nos dibujaron en la historia oficial que se impartía y supongo que más o menos todavía se imparte en la educación básica y media básica. Por eso creo que es fundamental trabajar en este tema de la nobleza indígena, en este tema que tiene que ver con también las propias diferenciaciones que había al interior de las sociedades autóctonas, de las sociedades indígenas, que por supuesto no eran ni homogéneas, ni armoniosas, ni precisamente igualitarias. Y como las estructuras de poder que prevalecían antes de la llegada de los españoles, pues tienen que adecuarse a estas nuevas estructuras de poder, de control, de dominación, ahora articuladas alrededor de la corona de España. Creo que los temas que propone María para estas conferencias son fundamentales, y tienen que ver mucho con, pues, digamos, esta especie de proceso de dilución de estos grupos nobles que durante algún tiempo siguieron siendo reconocidos por la propia corona española, que de alguna manera confrontaron, pero también colaboraron en la conformación de las estructuras del poder virreinal. Bueno, esto, ah, entonces saludamos mucho estas conferencias, me apena muchísimo que mi papel nada más es así como que saborear estos eventos académicos y no necesariamente puedo estar o de las tres charlas, pero bueno, ustedes estoy seguro que las disfrutarán y que se pueda... ...de diálogo entre los compañeros del INAH, los compañeros de la UNAM, los compañeros que vienen de otras instituciones y lugares del país, con nuestra colega María Castañeda de la Paz, que además para el caso, creo que viene muy bien el que viene precisamente de Sevilla y trabaja. Máxima casa de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Felicidades y bueno, pues creo que luego me piden que haga una suerte como de bendición protocolaria. Y ya entonces, siendo las 11 horas, además con este micrófono medio estertorio, las 11 horas con 20 minutos del día de hoy, 7 de julio del año 2015, pues saludamos el inicio de estas conferencias, la nobleza indígena del centro de México, siglo XVI. Enhorabuena. Sin más, la doctora Castañeda de la Paz. Bueno, muchísimas gracias a mis dos presentadores. Como Cuauhtémoc comenta, los temas que voy a tratar hoy y en los próximos días forman parte de mi investigación de los últimos años. Y bueno, el libro es bastante extenso y he elegido tres temas, son los que han visto ustedes en el programa. Y viene de los dos libros que él ha mencionado, el de Conflictos y Alianzas y el de Escudos de Armas, que es una nueva línea de investigación, un tema que hasta ahora apenas había tratado. Como Diego menciona, el tema es bastante complejo, la homogeneidad no existe, por lo menos en la Cuenca de México, que es lo que yo trabajo. Pero bueno, voy a intentar que lo que parece… un tema bastante complejo que parezca fácil, por lo menos que ustedes me entiendan, porque sí, son muchos nombres, muchos pueblos, y los pueblos sí son más conocidos porque hoy día todavía perviven, pero muchos de estos nombres de personajes que fueron muy importantes en el pasado, pues ya se han ido diluyendo en la memoria de muchos de nosotros. Empiezo entonces hoy con el tema de la Casa Real de Tenochtitlán, que despertó en mí mucha curiosidad, o sea, el motivo, porque yo empiezo también a trabajar este asunto, es cuando leo en las fuentes, en los cronistas, concretamente en Chimalpáin y también en Tesozomoc, cuando hablan ellos de don Luis de Santa María Sipac, mencionan que con él finalizaba el gobierno de los Tlazopipiltín Mexicas Tenochtas, los verdaderos nobles Tenochtas. Entonces yo quise saber, dije, bueno, ¿quién es este Sipac? Busqué los trabajos de otros investigadores, no encontré información acerca de él, y quise saber también qué es lo que había pasado en la Tenochtitlán de entonces, para que estos cronistas dijeran que con él se acababa, pues, una… se acababa una Casa Real, o es el fin del gobierno de una Casa Real, que se había inaugurado con Akamapishli poco después de 1325. A medida que me metía en el tema, pues me di cuenta que si bien la historia de los gobernantes de Tenochtitlán, desde el fundador de la Casa Real, desde Akamapishli hasta Moctezuma Sokoyotzin, pues era relativamente bien conocida, y no pasaba lo mismo con los personajes que gobernaron después de la muerte del Weitlatoani, Moctezuma II, Moctezuma Sokoyotzin. Mi propósito, entonces, hoy es hacer un recorrido por la vida de todos estos personajes, y me centraré más en unos que en otros, en algunos casos porque tenemos más información, o porque los modos de actuación de algunos de ellos fueron importantes para el periodo colonial. Como todos sabemos, Tenochtitlán, la fecha oficial que tenemos de su fundación, es 1325, y la ciudad se funda en el lugar elegido por Huitzilopochtli, al que vemos ahí representado sobre el topónimo de la ciudad, la piedra, el nopal, y arriba el águila, una de las manifestaciones de esta deidad. La ciudad está representada, en este caso, en el Códice Mendoza, dividida en cuatro parcialidades, que son las cuatro parcialidades que conocemos, en la que se dividió Tenochtitlán, y vemos a los señores fundadores, dentro de los cuales destaca uno de ellos, que es Tenocht, que a diferencia del resto, aparece sentado sobre un torno de petate, mientras los otros están sentados en un trono de algún tipo de planta, de carrizos parece, plantas vegetales, entonces ya nos está indicando el alto estatus de este personaje, además aparece con la piel un poquito más oscura, y con el cabello largo atado hacia atrás, indicándonos que es un sacerdote. Además de que es un sacerdote, la pictografía, el mensaje que nos está enviando, es que todavía no había un tlatoani, quiere decir que en 1325 todavía no están gobernados por el primer tlatoani de Tenochtitlán, el que funda la Casa Real, que como he dicho, es Acamapisli. ¿A quién vemos ahí? También en una imagen del Códice Mendoza. Al principio, según este documento, lo vemos con el cargo de Sihua Coatl, que se traduce como mujer serpiente, aquí, y unos años después aparece ya, bueno, en los dos aparece ya con la Shihuitzoli, indicando el rango de Tlatoani. En el siguiente cuadro, estamos viendo que la sucesión, en ese momento, desde que se funda esta Casa Real con su primer señor, Acamapisli, es de padres a hijos, quiere decir que después de Acamapisli, gobierna su hijo Huitzilihuitl y tras él, Chimalpopoca. La cuestión es que Chimalpopoca muere sin hijos, o al menos, sabemos que sí tenía hijos, pero yo intuyo que no eran hijos legítimos, y a partir de ese momento se produce un cambio y llega al gobierno Itzcoatl, cuarto Tlatoani de Tenochtitlán, que va a ser muy importante para el centro de México, o hay un antes y un después con Itzcoatl. Itzcoatl llega al gobierno en 1428, tras la guerra contra Azcapotzalco. El problema es que Itzcoatl no contaba con la legitimidad suficiente para convertirse en el cuarto Tlatoani de Tenochtitlán. Era hijo de Acamapisli, pero su madre, según algunos documentos que forman parte de la Crónica X, era una esclava de Azcapotzalco. Lo dice aquí el Códice Ramírez, eligieronlo por rey, aunque no era legítimo, porque es costumbres, valor y esfuerzo, era el más aventajado de todos. Chimalpain nos dice, este era hijo bastardo de Acamapisli, pues su madre fue una verdulera de Azcapotzalco, Cuaucatitlán, y aunque era hijo bastardo, Itzcoatl fue un guerrero valeroso. Se exaltan sus valores guerreros, pero se deja muy claro que su madre no era transmisora de la legitimidad suficiente que el Tlatoani necesitaba. Es decir, la intencionalidad de estas fuentes es resaltar la baja condición de esta mujer y, por lo tanto, la ilegitimidad de Itzcoatl como Tlatoani de Tenochtitlán. Pues ya Pedro Carrasco, un importante investigador, señalaba que sólo algunas mujeres nobles, algunas ciguapili, eran elegidas como madre de futuros tlatoques. Sin embargo, todos sabemos que Itzcoatl llega al poder en 1428 y no me cabe duda de que lo consigue, además de por su renombrado carácter guerrero, por su astucia y su habilidad en realizar importantes pactos. El primer pacto lo hace con una facción tlacopaneca, o sea, de gente de Tlacopan a la otra orilla, en la orilla oeste del lago de Texcoco, y con ella, con esta facción tlacopaneca, es con la que acuerda la muerte de Chimalpopoca y probablemente también del hijo legítimo de Chimalpopoca. De tal manera que si Itzcoatl ganaba la guerra, Tlacopan se podría convertir en el tercer miembro de una nueva triple alianza, y no sólo eso, también se va a convertir, si gana Itzcoatl, que sabemos que ganó, en el tercer miembro de la triple, en el, perdón, en la nueva capital tlacopaneca. Si no, cómo explicar que Chimalpopoca, que era mitad tlacopaneca y mitad tenosca, fuera asesinado por su propio pueblo. Itzcoatl estaba detrás, pero también tlacopan. Ahí estamos viendo que a la par que gobernaba Acamapisli en Tenochtitlán, gobernaba un hijo de Tesozomoc de Azcapotzalco en Tlacopan, y la mujer, la hija de ese señor de Tlacopan, se casa con Huitziliwil, segundo señor de Tenochtitlán, y Chimalpopoca va a ser el fruto de esa relación. Las cosas terminan de ponerse en su lugar cuando los anales tlacopanecas mencionan que a Chimalpopoca lo mataron con el consentimiento de Itzcoatl, pero también con el de Moctezuma primero. Y es que resulta obvio que a ambos les interesaba eliminar a Chimalpopoca, porque de no haberlo hecho, el gobierno se hubiera mantenido dentro de los del linaje de Chimalpopoca. Entonces, hubiera seguido esa sucesión de padre a hijo, desde Huitziliwil, a Chimalpopoca y luego a su hijo. Esto quiere decir que Moctezuma primero e Itzcoatl se hubieran quedado fuera del trono de Tenochtitlán. El problema es que eliminado Chimalpopoca, el señor con más derecho al trono era Moctezuma primero. Itzcoatl se hubiera visto en idéntica situación. Por eso yo sospecho que detrás de la muerte del hijo de Moctezuma primero, Ikehuac, también planea la sombra de Itzcoatl. Es la única manera en que él podía acceder al poder. Y por eso, bueno, tengo esa hipótesis de que probablemente… No tenemos tantas fuentes como en el caso de Chimalpopoca. Bueno, tantas. Tampoco hay tantas. Tenemos muy pocas y con eso es con lo que construimos la historia. Entonces, bueno, en el caso de Moctezuma no lo tenemos ninguna información. Sabemos que muere ese hijo, pero por eso pienso que Itzcoatl estaba detrás de este asunto. Entonces, el primer pacto fue con Tlacopan y el segundo que hace Itzcoatl lo tiene que hacer precisamente con Moctezuma primero. Muy probablemente previendo que a su muerte se produciría una crisis sucesoria entre aquellos que no aceptarían a su hijo Huehuetezozomo como sucesor al trono de Tenochtitlán. Si ya el padre era tachado y ilegítimo, aunque sabemos que el padre tenía un fuerte carácter guerrero, era un astuto político, no sabemos nada de su hijo, pero probablemente se iba a desatar esa crisis sucesoria que el padre temía. De ahí la alianza que realiza con Moctezuma primero, de tal manera que casa a su hijo Huehuetezozomo con la hija de Moctezuma, a Totosli, y de esta manera, primero va a gobernar Itzcoatl, probablemente por ese carácter militar que tiene y que ya se ha hecho evidente durante la guerra de Azcapotzalco. En segundo lugar, o a continuación de él, gobierna Moctezuma primero o Ilucamina y finalmente lo van a hacer a Sayacal, Tizoc y a Huizotl. En este sentido, el papel de a Totosli es fundamental porque es la garante de la legitimidad de los nietos, tanto de Moctezuma, pero sobre todo de Iscoatl. Es la única manera en la que los descendientes de Iscoatl pueden llegar al trono de Tenochtitlán. Y la importancia de esta mujer de a Totosli como garante de esa legitimidad para que estos descendientes alcancen el trono de Tenochtitlán, queda de manifiesto en la llamada genealogía de don Pedro Dionisio. En esta genealogía vemos a los señores de Tenochtitlán, aquí sentados en tronos de Petate con respaldo, llevan la Shihuitzoli para indicar que fueron gobernantes en la ciudad, tienen los ojos cerrados, todos ellos, porque la genealogía la hace Pedro y Dionisio, luego vamos a ver la mitad inferior de este documento, tienen los ojos cerrados para indicar que están muertos. Entonces, aquí vemos al hijo de Itzcoatl frente a la hija de Moctezuma, es una convención pictográfica al que se siente la mujer frente al hombre para indicar matrimonio, otra convención pictográfica para lo mismo es cuando ella se sienta detrás del trono de él, en este caso se elige esta, y una línea los une para indicar que, bueno, la descendencia es aquí en este caso, Tizoc, Azayacatl y Agüizotl. La novedad aquí es que se impone un patrón de asociación colateral único en Mesoamérica, se suceden los hermanos y parece que primero gobierna el hermano, parece, porque no lo sabemos seguro, gobierna el hermano pequeño, luego el mediano y luego el mayor. ¿Quién gobierna a continuación? Parece que los hijos del hermano menor, del hermano menor, en este caso Azayacatl. Es lo que se intuye del sistema de sucesión que vamos a ver luego durante la colonia. El problema es que llegan los españoles, lo interrumpen y no podemos saber a ciencia cierta si esto es así o no, pero bueno, vamos a ir viendo eso luego un poquito más adelante. Yo comentaba que primero va a gobernar Itzcoa, luego Moctezuma y luego los nietos, Azayacatl y Agüizotl. Esto quiere decir que Huevoete Susomoc se quedó fuera del trono de Tenochtitlán, digamos que el padre lo sacrifica, pero no sé si alguien ha notado que en esta imagen lo vemos sentado sobre un tono de respaldo y también lleva a la Xihuitzoli. En mi opinión, esto es indicio de que él gobernó, no en Tenochtitlán, pero sí en alguna otra parte. Y esa otra parte va a ser en Azcapotzalco. Por lo tanto, bueno, tengo que comentar que durante la guerra contra Azcapotzalco, que Itzcoa lleva a cabo, una vez que el tlatovani de Tenochtitlán derrota a los tepanecas, además lo que hace y lo que vemos, yo he podido observar a través de mi investigación, es que Itzcoa no destruye Azcapotzalco como algunos cronistas dicen, que ya la ciudad se perdió, no. Él respetó el gobierno de los señores tepanecas. El problema, o como los castiga, es quitándole la mitad de su territorio, una gran porción territorial. Este mapa lo he elaborado con base a los documentos de archivo y puedo observar que si aquí está la parroquia, la ciudad está prácticamente dividida así por la mitad, los puntos rojos son los barrios de mexicanos y los azules, los triangulitos azules son los barrios de tepanecas, aunque esta división no es muy rígida y algunas veces vamos a encontrar barrios de mexicanos en el área tepaneca y viceversa. Pero es muy evidente que la mitad territorial de Azcapotzalco pasó a ser de los tenoscas y comienza a llamarse, o a partir de ese momento se llama Mexicapan. Azcapotzalco está dividido entre Mexicapan y Tepanecapan. Cada uno tiene su propio cabildo, esto es desde época prehispánica, esta época colonial sigue funcionando así. Aquí está situado el cabildo de los mexicanos y aquí está el cabildo de los tepanecas. O sea, quiere decir que hay dos tlatoques y luego gobernadores indígenas en la ciudad, uno para cada parcialidad. Por lo tanto, no se puede decir que Azcapotzalco se destruyó. Si fue duramente castigada, se le quita la mitad de porción de sus tierras, los gobernantes tepanecas siguen gobernando, pero enfrente van a tener un tlatoque, un tlatoani de Tenochtitlán y ese tlatoani va a ser Huevo Tezosomoc, el hijo de Itzcoatl. Y además, pierde su estatus o su rango cuando se le quita, bueno, dejan de ser capital del pueblo tepaneca y los tlacopanecas, por ese pacto que habían hecho con Itzcoatl, adquieren ese estatus de capital del pueblo tepaneca. Más adelante, vamos a ver la importancia de Mexicapan también durante el periodo colonial. De regreso entonces a Tenochtitlán, lo que vamos a ver es que cuando llegan los españoles, los que están gobernando, quienes están gobernando, quienes están alrededor del poder, van a ser los descendientes de Azayacal, de Tizoc y Agüizotl. Y aquí, bueno, eso está en relación con esa idea mía de que probablemente la colonia se trató de continuar con ese orden colateral de sucesión. De hecho, ya todos sabemos que cuando llega Hernán Cortés, a quien se encuentra al frente de Tenochtitlán, es a Moctezuma Sokoyotzin. Y una vez que muere Moctezuma, quien gobierna es Cuitláhuá, su hermano. Entonces, esto no parece que sea casual. Claro, Cuitláhuá muere por la viruela que traen los conquistadores y a partir de ese momento el trono va a pasar a Cuauhtémoc. Pero yo me pregunto si en circunstancias normales Cuauhtémoc hubiera accedido al poder. Yo creo que Cuauhtémoc accedió por la coyuntura histórica. Claro, fue bien aceptado porque como Itzcoal era un valiente militar, entonces eran cualidades muy sobresalientes en la sociedad de entonces, pero sin olvidar que su padre era un Tenochtitlán y su madre era una Tlatelolca. Por lo tanto, fue muy bien aceptado por las dos partes o por los dos pueblos que vivían en la isla de México. Sin embargo, ahí está también un personaje llamado Tezosomoc acolnahuacat. No lo pude terminar de escribir ahí porque no cabía. Tezosomoc acolnahuacat murió poco antes de llegar a los españoles, pero a mí no me extrañaría nada que a él hubiera correspondido el trono. Y lo pienso porque sus hijos van a ser los que ocupen el cargo de gobernador indígena, como hubieran sido los antiguos tlatoques, en los altepes más importantes del centro de México, como vamos a ver. Entonces, bien vemos que Tezosomoc acolnahuacat, por diferentes circunstancias, no llega al trono, pero sus hijos sí van a ocupar posiciones políticas muy importantes en la sociedad colonial. La cuestión es que los mexicas, pues sabemos que fueron conquistados y que los españoles se establecen en el centro de la ciudad. Algo muy, bueno, que me gustó mucho encontrar en este momento es que hay un documento en el AGN, que está publicado, donde dice que los tenoscas, viendo que ya los españoles tomaban la ciudad, sacaron el bulto del dios Huitzilopochtli y se lo llevaron a Escapotzalco. Y algo también que siempre me preguntaba es, pero ¿por qué se lo llevan a Escapotzalco? Claro, una vez que determino que Escapotzalco desde 1428 está dividida entre Mexicapan y Tepanecapan, me resulta mucho más fácil en mi investigación y entender por qué se lo llevaron a Escapotzalco. No se lo llevaron al conjunto del altepet, se lo llevan a Escapotzalco-Mexicapan y es algo que ya pude determinar. Entonces, es muy bonito ver cómo los tenoscas tenían un estrecho contacto con Mexicapan, que luego va a continuar en la colonia, como enseguida voy a comentar. Bueno, entonces ya los españoles, Hernán Cortés toma la ciudad, deja que la desenten, mientras tanto él se queda en Coyoacán y poco después él decide irse a la expedición de las Cibueras a Honduras y Guatemala. Una expedición que dura largos años, fue muy dura y transcurre entre 1524 y 1526. Él, Cortés, temiendo una conspiración de los señores gobernantes durante su ausencia, decide llevarse a los Tlatoque junto a su corte de principales. Bueno, hay varias cartas que publican aquí mis amigos Rafael Tena y Emma Pérez Rocha, donde muchos de ellos señalan lo difícil y lo dura que fue esa entrada a Honduras y Guatemala. Muchos indígenas mueren en ella, pero los que sobreviven en el camino de vuelta, bueno, si llegan a sobrevivir, Hernán Cortés decide matarlos por un supuesto complot, que no sabemos realmente si fue así o no. El caso es que las fuentes o los cronistas mencionan ese complot y obviamente las fuentes tenoshkas, pues van a resaltar el castigo que le infligió Cortés a su señor en ese momento, Cuauhtémoc. Pero no solamente muere Cuauhtémoc, también muere el señor de Azcapotzalco, Tepanecapan, no sabemos que el de Mexicapan hubiera ido, muere también el señor de Tlacopan, mueren varios señores ajusticiados por Cortés. La cuestión es que a partir de entonces muchos de los altepes del centro de México se ven descabezados y permite la entrada de muchos señores ilegítimos a los puestos de poder. En otras circunstancias, o sea, la conquista y todos los desórdenes que ella provoca permite una serie de cambios que en otras circunstancias jamás se hubieran producido. Y en el caso de Tenochtitlán, pues tenemos el gobierno de los famosos Cuautlatoques, que son tres, es lo que nos muestra esta imagen del Códice Aubán y sabemos que son Cuautlatoques porque son señores que están sentados como gobernantes, incluso llevan una shiuitzoli, pero no se les pintó de turquesa, como tampoco se les pinta la tilma, pero el rango de Cuautlatoque viene aquí indicado por este águila con una voluta, águilas parlantes, como se ha llegado a traducir este nombre. Los españoles ya los mencionan, o sea, se refieren a ellos como gobernadores indígenas, pero es muy bonito ver cómo en las fuentes escritas por los propios cronistas indígenas jamás los van a llamar gobernadores o tlatoani, los llaman Cuautlatoques para indicar que eran de un rango inferior y en mi opinión para mencionar que ellos no eran legítimos en el poder. Son circunstancias especiales las que lo permiten. Y de hecho, al principio es Hernán Cortés el que nombra al primer Cuautlatoque, a Juan Velázquez Tlacotzin, al momento de matar a Cuauhtémoc. Sin embargo, este señor muere en el camino de vuelta, no sabemos cómo. Y el que nombra a Andrés de Tapia Motelchiutzin, que sí llega a Tenochtitlán. Y luego es la audiencia la que ya nombra, o el virrey, perdón, el que ya nombra a Pablo Xochiquetzin, el tercer cuautlatoani en Tenochtitlán. Una cosa que me llama la atención por una de las cartas que traducen Rafael Tena y Emma Pérez Rocha, una carta muy importante, es la de 1532, y tiene que ver otra vez con esa cuestión del orden de sucesión colateral, es que mientras está gobernando don Pablo Xochiquetzin en 1532, vemos alrededor del poder de Tenochtitlán a ese gobernador que menciono, pero también a los tres nietos de Azayaca, Tizoc y Agüizotl, don Diego Panitzin, don Diego de Huesquititzin, y don Juan, Kowatl, Huitzil y Huitl. Esto no es casual. Parece que están alrededor del poder, viendo la manera en la que pueden recuperar su sitio, ahora en la nueva sociedad colonial. Pero además de ellos, también está don Hernando de Tapia Motel Chiutzin, que es el hijo de uno de los cuautlatoani, de don Andrés de Tapia, que es una persona que se revela como bastante astuta, buscando su sitio en la nueva sociedad colonial, y uno de los hijos de Moctezuma, don Martín Moctezuma o don Martín Cortés Nezahualtecolotzin, que también es nieto de Azayacatl. Y yo sospecho que el linaje de Azayacatl, de los tres, de Tizoc, Agüizotl y Azayacatl, el de Azayacatl es el más importante. Ya veíamos que Moctezuma, Cuitláhuac y Tezosomocacolnahuacatl eran del linaje de Azayacatl. Y aquí vemos a dos miembros de ese linaje luchando por ese sitio en la nueva sociedad colonial. Y esto es así porque estos señores o algunos de sus parientes, viajaron varias veces a España a ver al monarca, a Carlos V, ¿para qué? Para que les reconociera sus antiguos privilegios, sus derechos. A ellos principalmente lo que les interesaba era la tierra. En 1532 sabemos que fue a España don Hernando de Tapia, Motelchitzin, o sea, ese señor no se queda atrás, siempre va ahí buscando su sitio en el nuevo orden colonial. Don Diego Panitzin no va y lo que hace es mandar a su hermano, a don Francisco Matlacowatzin. Y el otro que va es don Martín Moctezuma, que va, si no recuerdo más, son tres viajes los que hace a España. Ya anteriormente había ido, fue el primero que detectó viajando a ver al monarca. Bueno, estos tres señores fueron en este viaje en 1532, se van a España y regresan en 1536, o sea, están varios años allí en la corte. De quien encontré fue información de Martín Moctezuma, el hijo de Cortés. La reina lo llama, lo manda a llamar especialmente a él y es para casarlo, yo sostengo que es para casarlo con una noble española, también para darle educación religiosa. E incluso, ya hay otro investigador, ahora no recuerdo quién, pero menciona que forma parte de la corte real, con el cargo de continuo real en la corte de Carlos V. Obviamente, pues esas personas se están empapando mucho de la cultura española en ese momento y don Hernando de Tapia aprovecha estas circunstancias para hablar español, porque de hecho se va a convertir en nahuatlato de la audiencia. Después, bueno, estos señores están allí en la corte y se traen estos escudos de armas. El rey les reconoce sus derechos, pero rara vez reconoce las tierras. Muy rara vez encuentro documentos donde diga que después de un viaje a España, el rey le ha reconocido ese privilegio que para ellos era tan importante. Y algo que resulta llamativo y curioso es ver cómo don Hernando de Tapia, que era hijo de un cuautlatoani, es decir, alguien que su padre estuvo en el poder, pero ilegítimamente, es el primero que obtiene un escudo de armas. O sea, esto ya nos está hablando también de la astucia de ese personaje. Pero las rivalidades entre ellos se dejan entrever muy rápidamente en el momento en el que llegan de regreso a la Nueva España. Y nos lo dice Tesozomo que en su crónica Mexicayotl. 1536. A don Martín Cortés, de Zahualtecolotzin, se le envenenó aquí, en el camino de los mexicanos. Cuando regresaba de España, a la que había ido, sintieron envidia don Hernando de Tapia Motelchiuhtzin y el Tlacateca Tlcuetspalomi, traía él acá a su esposa española. Desafortunadamente no sabemos quién era esta mujer española, pero estoy casi segura porque es algo propio de la alta nobleza indígena, sucede también en Perú. Se casan con damas de la corte, con nobles de alta alcurnia españolas, en este caso, estos indígenas. Entonces, a través de eso, pues tienen bastante contacto con Carlos V en este momento y yo siento que por eso don Martín Moctezuma supone una competencia muy fuerte para, en este caso, don Hernando de Tapia Motelchiuhtzin, pero quién sabe si también para Panitzin, porque los dos son los descendientes de Azaquillacatl y si ese era el linaje más importante, eran los que tenían más derecho a gobernar en Tenochtitlán. No hay ninguna evidencia de que Panitzin tuviera algo que ver aquí, pero yo sospecho que sí. La cuestión es que estamos en 1535. Un año antes, en 1535, había llegado el Virrey Mendoza a la Nueva España y una de sus grandes preocupaciones fue restablecer a la nobleza tradicional en los puestos de poder. Entonces, ya tenemos a esos tres nietos de Azaquillacatl, y dos de la parte de Azaquillacatl. Y Panitzin y don Martín, pues lo era. La cuestión es que, eliminado don Martín, parece que Panitzin era el que tenía más derechos y él lo hace al casarse con doña Francisca Moctezuma. Doña Francisca aquí ejerce un papel como lo había hecho a Totosli, dándole la legitimidad suficiente para que Panitzin pueda ser reconocido por el pueblo como primer gobernador indígena de la ciudad. Y, de hecho, el Virrey Mendoza lo elige en 1539. Él se va a convertir en el primer gobernador indígena de Tenochtitlán y es aceptado por el pueblo. Claro, también está don Pedro Moctezuma. Algo que no he dicho es que parece que, a partir de Azaquillacatl principalmente, las Siguapil y las mujeres nobles, cuyos hijos pueden gobernar en Tenochtitlán, parece que van a ser mujeres tenoscas. Don Martín no lo era porque su madre era de Texcoco. Don Pedro también lo tenía difícil porque su madre era de Tula. Y Panitzin porque su madre era de Catepec. Pero aquí vemos a Panitzin jugando también sus cartas, casándose con la hija de Moctezuma para buscar su sitio en la nueva sociedad colonial. Nos podríamos preguntar, bueno, eliminado don Martín, ¿qué pasó con don Pedro? Don Pedro Moctezuma, el otro hijo del Huey Tlatoani. Bueno, don Pedro Moctezuma, su madre, como digo, es de Tula y en 1535 lo vemos que ya está gobernando como cacique gobernador en el cabildo de este lugar. Entonces, el que quedaba o el que tenía más derechos al trono se convierte, bueno, es Panitzin. O don Diego Juanitzin, como Alvarado, es el apellido europeo o español que también adquiere y con el que lo encontramos en los documentos. Aquí vemos el Códice de Santa Anita, Zacatlalmanco, donde vemos al Virrey Mendoza, sentado en su silla española, don Hernando de Tapia, el hijo de Motelchitzin, convertido en nahuatlato. Esos tres años le sirvieron bastante probablemente en España. Y a su lado a Diego Panitzin, convertido en gobernador indígena en 1539, nombrado por el Virrey Mendoza. Algo muy bonito de ver es que Panitzin estaba muy cerca al Virrey. Hay varios documentos donde aparece siempre del lado de las autoridades coloniales. Sin embargo, en las investigaciones sobre idolatría, que en 1539, el mismo año que él es elegido gobernador, que realiza Sumárraga, el obispo Sumárraga, donde se haya buscando los bultos sagrados, las antiguas deidades que muchos señores tenían escondidos, tenemos un pasaje en el que un señor al que se le interroga, es un sacerdote, un antiguo sacerdote, él va a señalar a Panitzin como alguien o como una persona entre dos mundos. Y voy a poner ese texto porque es muy bonito verlo, cómo él todavía, a pesar de que en las fuentes coloniales lo vemos junto al Virrey, muchísimas ocasiones a la misma vez va a estar junto o del lado de su pueblo. Es el proceso de indios, idólatras y hechiceros, que es el documento que está en el AGN y que está publicado. Dice, preguntado, si sabe dónde están o quién tiene los ídolos de Ochilobos, o sea, Huitzilopochtli, Kuluatlalpichke dijo que este confesante era profeta y tenía la cuenta de los demonios y cargo de hacer las cosas que para ellos eran menesteros, o sea, tenía el tonalpobo allí para pronosticar. Que oyó decir que Palacal, Cuscazuchal, Iscuen y Cocacal, indios vecinos de México, que andan con don Diego, señor de México, tiene y guarda a los dichos ídolos, porque sus padres de ellos los solían tener y guardar, y ellos, después de la muerte de sus padres, sucedieron en la guarda de dichos ídolos. Cuando habla de los antecesores, cuando está hablando de sus padres, se está refiriendo a los antecesores en el cargo. Y es que tenemos que tener en cuenta que si en el bulto sagrado, en el Tlaquimiloli, radicaba la fuerza divina que legitimaba la fundación de Tenochtitlán y también legitimaba los tlatoques en el poder, se entiende que don Diego Guanitzi lo tuviera guardado, lo tuvieran con él, y el ahínco con él que lo ocultaba. Y ese bulto sagrado es precisamente el que antes comentaba, que poco antes de tomar los españoles la ciudad, los Tenochtitlán se llevaron a Azcapotzalco, Mexicapan. O sea, este señor estaba en contacto con el linaje de Azcapotzalco, Mexicapan, y es muy bonito leer esta fuente porque vemos que en cierto momento ya tienen miedo y no saben qué hacer con el bulto, Panitzin mismo dice que él opta o vota por dárselo a los frailes, pero el séquito que acompaña a Panitzin decide que no y ya nunca más se sabe qué pasó con ese bulto, con ese bulto sagrado. Pero es muy bonito ver este pasaje porque si leemos unas fuentes, vemos a Panitzin del lado del virrey, pero si leemos otras fuentes lo vemos que va rodeado, vive en la ciudad y vive rodeado de un séquito de principales entre los cuales hay sacerdotes. O sea, esa sociedad en ese momento pues es muy doble y ellos se manifiestan de una manera frente a las autoridades españolas y de otra manera frente a su pueblo. La cuestión es que muerto Panitzin, Martín ya ha muerto, muerto Panitzin, pues vemos que quien accede al poder es don Diego Tehuesquititzin, es otro señor que también está muy apegado a las autoridades españolas, va con el virrey Mendoza a las conquistas del norte, de la gran Chichimeca, está al frente de Tenochtitlan durante varios años, desde 1541 a 1554, y yo me pregunto cómo llega él al poder. Aquí estoy viendo otra vez que de Asayacat ahora pasamos a Tizoc y quizás, por eso digo no podemos saber porque ya estamos en la sociedad colonial, el gobierno si hubiera ido a don Juan Coat Huitziluit, el descendiente de Ahuizot. Como don Diego gobierna largos años, yo me temo que don Juan ya había muerto y por eso a él nunca le da tiempo llegar al poder. La cuestión es que muerto él, volvemos otra vez a un miembro del linaje de Asayacat, que es el más importante, yo veo que sus miembros son los que están copando la política en Tenochtitlan durante todos estos años, y es don Cristóbal de Guzmán Sesetzin, hijo de Panitzin y de doña Francisca Moctezuma, es decir, es alguien bastante importante, por lo menos de prestigio social. El caso es que de Sesetzin sabemos bien poco, su gobierno pasa sin pena ni gloria y ni siquiera los documentos nos dicen si tuvo algún hijo, nada, ni con quien se casó, ni si tuvo descendencia. La cuestión es que una vez que él muere, pues ya finalmente un descendiente de Ahuizot llega al gobierno, Luis de Santa María Sipac, y que va a gobernar entre 1563 y 1565, que es con quien había comenzado yo esta presentación. No tenemos muchas representaciones de Luis Sipac, esta procede del Códice Aubán, lo vemos ahí sentado en su trono de petate con respaldo, su shiwitzoli, la voluta del habla, el glifo de él, un sipacli muy estilizado, alcanzamos a ver su lengua bífida, y las turquesas que tiene frente a él, pues son los tres años que nos indican, las fuentes que gobernó, de 1563 a 1565. Veamos entonces qué pasó en Tenochtitlán, para que Chimalpáin y Tesozomoc dijeran que con él se acababa el linaje de una casa real fundada poco después de 1325 por Akamapisli. Lo que sabemos es que una vez que él muere, bueno, sus años de gobierno fueron muy convulsos, pero no vamos ahora a entrar en eso, yo lo que quiero, bueno, lo que quería mostrarles a ustedes aquí es qué pasó para que esos documentos dijeran que él fue el último gobernante indígena en la ciudad de linaje. En 1566, cuando él ya muere, hay un documento que nos dice que se estaba celebrando la fiesta del palo volador en la ciudad para nombrar al siguiente gobernador de los Tenochtitlán, un tal don Pedro Dionisio. Relacionado con don Pedro Dionisio no encontré mucha información, pero los tres breves documentos que hablan de él fueron muy valiosos para entender qué es lo que pasó en ese momento en la ciudad. El primero es nuevamente la genealogía de don Pedro Dionisio, que aquí la estoy mostrando completa. Es el personaje que aparece en la parte inferior y es el único que tiene, no se aprecia muy bien, no sé si desde ahí, pero tiene el ojo abierto. Quiere decir que cuando él hace el documento, todos los demás ya están muertos. ¿Qué nos indica esta genealogía? Que él desciende de Tizoc, de esos tres hermanos que llegaron al poder, él procede de la rama de Tizoc y su padre, bueno, aquí a este escalpo Pocatzin, y el padre de don Diego, de don Pedro Dionisio, es Diego de San Francisco, de Huesquititzin. Él va a ser su hijo. Pero a diferencia del resto de los señores, él no está sobre asiento con respaldo, y tampoco lleva la shiwitzoli ceñida en la cabeza. Quiere decir que cuando hace por lo menos esta genealogía, él todavía no gobernaba. Lo que nos está mostrando él a través de este documento es que Tizoc tuvo dos hijos, este escalpo Pocatzin y Siguaystitzin, aquí. Siguaystitzin tiene una hija, con la que don Diego de San Francisco tiene una hija, porque hay una línea que une a esta hija con su madre y con su padre. Sin embargo, don Pedro Dionisio no tiene absolutamente nada que ver con ella. Es de una relación con otra mujer. La madre de don Pedro Dionisio debería de estar detrás del padre, pero no se representó probablemente porque no era importante para el documento. Lo que sí es raro es que esta mujer llamada doña María, bueno, las dos se llaman doña María, doña María, aparezca de espaldas a él, porque ya he dicho yo que la convención pictográfica para matrimonio normalmente es como está Totosli, de frente a su esposo o bien sentada detrás. En este caso es algo bastante inusual. Y en este tipo de cuestiones es donde está la clave para entender normalmente los documentos. Cuando hay algo raro que no casa, entonces ahí, por ahí es donde tenemos que seguir la pista. El otro documento relacionado con don Diego Dionisio es una carta de 1567, donde, que voy a mostrar ahora un extracto de ella, pero donde vamos a ir viendo o reconociendo los personajes aquí marcados, señalados. La carta la escribe doña María, pero esta doña María, y la dirige a su madre María, que la llama Tlaco, y a don Pedro Dionisio lo llama su hermano, aunque hemos visto que es su hermanastro. La carta dice así, Entendí vuestras palabras de vos, mi madre y señora, y vos, mi hermano, don Pedro Dionisio, que las tierras me las dejó, no leo, yo las heredé de mi abuelo, Siguaystitsin, a quien vemos allí. Entonces, no hay duda de que esta doña María se está refiriendo a este abuelo. La tierra es mía. Si es verdad que el caso pasa ante el doctor Seinos, y me las van a quitar, si yo no estuviera preñada, yo iría ante él. Fecha esta carta, el 3 de julio de 1567. Yo que muchos ama, doña María. Este documento lo verá mi madre, doña María, y mi hermano, don Pedro Dionisio, en la Ciudad de México. Se firma. Una de las cosas que a mí me llamó, dije yo, bueno, que está preñada, y qué pasa si está preñada. Dice los cálculos de las fechas, y dije, bueno, sí, estaba embarazada, pero tampoco tanto, o sea, puede caminar. No, sí, porque yo decía, qué raro, y por eso no se va a presentar ante el doctor Seinos. Bueno, la respuesta de por qué no se presenta ante el doctor Seinos, el oidor de la audiencia, en ese momento nos la va a dar los anales de Juan Bautista, transcrito y traducido por el maestro Luis Reyes, que también fue el que transcribió y tradujo esta carta. Y ahí vamos a saber qué es lo que pasó en la ciudad de Tenochtitlán. Domingo a 8 de diciembre de 1566, y otra vez se fue a danzar en las afueras del palacio, y hubo palo volador, pero ellos, los principales, lo echaron a perder. Así fueron a decir en el Tribunal Superior que don Pedro de Onisio, que quería ser gobernador, se había acostado con Tlaco, haría Tlaco, su madrastra. Además, a su hermana menor le había hecho un hijo, y por eso se impidió. No se pudo hacer. Y esto es lo que explica que don Pedro de Onisio nunca llegara al cargo de gobernador de la ciudad. Desafortunadamente no hay más información. Yo supongo, quiero creer, que tiene que haber un documento con una investigación que se le levanta a don Pedro de Onisio, pero desafortunadamente no ha podido encontrarla. Pero lo que sabemos es que don Pedro de Onisio nunca llegó al cargo de gobernador, por eso hizo la genealogía, para demostrar que, pues sí, que aquella era su madrastra, pero que realmente él no tenía ningún vínculo con ella, lo tuvo su padre, y que la otra, pues sí, es su hermanastra, pero bueno, de diferente madre. No sabemos, parece que la nobleza indígena aquí lo que está haciendo es seguir patrones prehispánicos, donde una mujer, si había tenido relaciones con un tlatoani, antiguo tlatoani, ahora gobernador, solamente podía volver a casarse con el siguiente en el cargo. Claro, que aquí el hecho de que ella esté de espaldas parece indicar que no se llegaron a casar, que es una relación extramatrimonial, es mi impresión, pero no tenemos más información. Al respecto, entonces aquí, pues se produce un gran cambio en el gobierno de la ciudad, porque a partir de este momento, así como habíamos visto que hubo un periodo de cuautlatoques en el poder, señores ilegítimos, ahora en Tenochtitlán se inicia otro periodo, pero es el de los jueces gobernadores, y por eso Chimalpáin y Teso Somoc dicen que con Luis Sipac acabó, bueno, se acabó el gobierno de los señores que siempre habían gobernado en Tenochtitlán. Ahí hay una relación de señores que llegan de fuera, don Francisco Jiménez llega años después, en 1568, o sea, hay un vacío, no hay gobernador durante esos años en la ciudad, y Francisco Jiménez viene de Tecamachalco, son gente que viene de fuera. Entre esos jueces gobernadores, encontramos a don Antonio Valeriano, el colegial de Santa Cruz de Tlatelolco, el más aventajado, a decir, de Fray Bernardino de Sagún, y venía, como Sagún mismo dice, venía de Azcapotzalco, son gente que vienen de fuera. Y muchísimo más años después, llega también un, ¿qué es? Nieto, nieto de Valeriano, llamado como él, don Antonio Valeriano, el joven del que también luego voy a hablar. Aquí también me empecé a hacer preguntas cuando vi este tipo de cuestiones, porque Antonio Valeriano, Teso Somoc en su crónica Mexical, dice en dos ocasiones, en diferentes partes de su obra, que Valeriano era un ajmo pili, no noble. Y yo dije, siempre, bueno, pero como un no noble, pero estudió en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, y siempre leo que ahí solamente acceden los hijos de la nobleza. Entonces, tan bueno era don Antonio Valeriano como para que lo aceptaran, si era un simple más igual. Eran cosas que no me terminaban de cuadrar. Tampoco podía comprender cómo Valeriano, además de estar en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, había emparentado con lo más alto de la nobleza tenoshka. Claro, se casa con Isabel de Alvarado, hermana del cronista, ahí lo vemos, Hernando de Alvarado, Teso Somoc. Las palabras de Teso Somoc no se pueden poner en duda, no se iba a equivocar con respecto a su cuñado, que está casado con su hermana. Pero sí, Valeriano también logra un más igual, un simple más igual, a mí eso no me cuadraba. Entonces, bueno, ahí vemos Isabel de Alvarado, es hija de Panitzin, de Francisca Moctezuma, y buscando, entre la documentación, me doy cuenta que a pesar de esas afirmaciones de Teso Somoc, su cuñado, don Antonio Valeriano, sí era noble, y era noble de cuna, o sea, desde nacimiento. Aunque no tenemos información de quién era su madre, sí sabemos quién era su padre, don Francisco de Alvarado Matlacowatzin, aquel señor al que Panitzin había enviado a España y regresó con un escudo de armas. Otro de esos hijos de Teso Somoc a Conahuacat, que murió poco antes de llegar los españoles, porque yo digo que sus hijos ocuparon sitios muy importantes en la sociedad colonial. Bueno, Panitzin es el ejemplo más claro, es el señor de Tenochtitlan y Antonio Valeriano en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, pues el máximo colegial que tuvieron allí. Entonces, pues sí, la pregunta es por qué Teso Somoc dijo que su cuñado no era noble. Bueno, para reforzar esa nobleza de Antonio Valeriano, quiero decir que su nieto, llamado como él, don Antonio Valeriano, el joven, que algunas veces ya se pone el apellido Moctezuma, menciona en un documento de la AGN que su bisabuelo, el padre de don Antonio Valeriano, era Francisco de Alvarado Matlacóatl. Aquí lo he puesto en colores para que la cita vaya, se tiene que leer de abajo hacia arriba. Entonces, gracias a él puedo confirmar también el nombre de don Francisco de Alvarado Matlacóatl era su padre. Un padre que Teso Somoc no menciona en su crónica mexicario, pero sí lo hace Chimalpáin. O sea, ahí hay una intencionalidad por parte de Teso Somoc de borrar a algunos miembros de su familia. Y esta es la cita de la AGN. Don Antonio Valeriano Moctezuma, el que está abajo, bisnieto de don Francisco, ya no dice el apellido, pero no importa, es don Francisco, indio, hijo de Susumacoa. Esto de Susumacoa, que nos puede parecer muy raro, en los documentos tardíos del siglo XVII y XVIII es muy frecuente ver que así se refieren a Teso Somoc, en este caso es Teso Somoc Alconahuacatl, hermano de Moctezuma. Además lo dice, es hermano de Moctezuma. Entonces, ahí estamos viendo que sí, no hay duda, Antonio Valeriano era noble y entonces por eso podemos explicar que gracias a esa condición él pudo acceder al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y no sólo eso, casarse también con la más alta nobleza indígena de la isla en ese entonces. Como digo, pues la pregunta es qué llevó a Teso Somoc, al cronista Teso Somoc a decir que su cuñado no lo era. Decir también que bueno, en este cuadro mostrar que don Antonio Valeriano era de Azcapotzalco, gobernaba allí en Azcapotzalco, no, perdón, no gobernaba en Azcapotzalco, era de allí, pero su familia está, sí gobernaba en Azcapotzalco, pero no lo hacía en Tepanecapan, lo hacía en Mexicapan. Entonces, aquí vemos, hago un recuento del cuadro, Itzcoatz puso a su hijo Huehuetezo Somoc a gobernar en Mexicapan, como ya mencioné, probablemente como Tizoc, Azayacat y Aguizo gobernaban en Tenochtitlan, a quien se colocó otra vez el linaje de Azayacat, muy importante, a su hijo Teso Somoc a Connahuacac lo pone a gobernar en Mexicapan, el hermano de Moctezuma Soco Yotzin, este señor que muere antes de llegar a los españoles, padre de Panitzin, Matlacowatzin y también de Don Carlos Oquitzin, que era quien gobernaba en Mexicapan cuando llegan los españoles y muchos años después su hijo, como aquí también hay una interrupción, un gobierno de Cuautlatoani, digamos, las fuentes no lo dicen, pero eran señores ilegítimos en el gobierno, muchos años después don Alonso Teso Somoc en 1607 o 1608 ya está en el gobierno de Mexicapan. Entonces, sí, sí se puede decir que con SIPAC se acaba el, bueno, el linaje instaurado o de la casa, descendiente de la casa real de Acama Pichlin, pero esta gente también lo era, aquí lo estamos viendo. ¿Qué más iba a mencionar? Ah, la fuente de la Crónica Mexicayo para confirmar esa presencia de estos señores, de este linaje de Itzcoalt en Mexicapan, lo dice la Crónica Mexicayo, el hijo del rey Azayacatzin de Tenochtitlan que se llamó Teso Somocaconahuacat engendró dos hijos, claro que tuvo más, pero solamente menciona estos, don Diego Guanitzin o Panitzin, el segundo llamado don Carlos Oquitzin, don Carlos Oquitzin era rey de Azcapotzalco Mexicapan, aquí lo tenemos, Carlos Oquitzin, hermano del que fue a España, hermano también de Panitzin, él nunca tuvo el apellido Alvarado porque él es el que muere en el camino a las Higüeras, entonces probablemente nunca le dio tiempo tener un apellido español y por eso jamás lo vamos a encontrar en las fuentes con el apellido Alvarado, pero es una familia estrechamente vinculada con el linaje de Tenochtitlán. Y bueno, pues para terminar ya y para recapitular, pues mencionar que la conquista, el desorden que provoca la conquista, pues facilita la entrada de linajes ilegítimos en el gobierno de la ciudad, pero es algo temporal, hay ciertos reajustes en el gobierno indígena, hay, parece que se trata de otra vez volver a ese orden colateral implantado por Itzcoat, aunque claro que hay una serie de enfrentamientos, lo vemos evidentemente con el envenenamiento de don Martín Moctezuma, como digo, Panitzin era el que más derechos tenía, pero don Martín que era como el favorito de los españoles, se lo habían llevado ya varias veces a España para la educación religiosa, venía casada con esa dama de la corte, era un rival muy fuerte, no solamente para Panitzin, sino también para Motelchiuzzi, Panitzin consiguió sus objetivos, queda como gobernador, primer gobernador indígena en la isla, aceptado por todos, mientras que Motelchiuzzi se queda como un aguatlato de la audiencia y su familia luego va a tener bastante poder en la isla. El Virrey Mendoza, vemos cómo restituye la nobleza tradicional, es muy interesante porque él tiene mucho cuidado, no es simplemente llega y quita a los ilegítimos y va colocando a los que les corresponde el trono, sino que espera a que mueran los que estaban gobernando y poco a poco entonces va restituyendo a esos señores legítimos en el poder, lo hizo en Tenochtitlán como aquí hemos visto, pero también lo hizo en Azcapotzalco, Mexicapan, de Tepanecapan apenas hay información, en Mexicapan lo vemos con el Alonso Tesozomoc que ya he mencionado antes en el cuadro, lo hace en Tlatelolco colocando a don Diego de Mendoza y también en Tlacopan al linaje de Totokiwasli, también lo vemos, pero todo es gradual, espera para no crear más conflicto del que ya había probablemente en la sociedad indígena de entonces. En el caso de Tenochtitlán pues ese gobierno finaliza, según estos cronistas, por un asunto de incesto relacionado con don Diego, con don Pedro Dionisio que jamás llega al poder, no sabemos que, vemos que sigue metido en el cabildo indígena como alcalde, pero nunca llega a convertirse en gobernador y a partir de entonces es cuando se inicia ese gobierno de jueces gobernadores que aprovecho para comentar que esos jueces gobernadores fueron muy importantes para las autoridades coloniales de qué manera, para ir quitándole autoridad y poder o control sobre la población a los gobernadores indígenas. Los jueces gobernadores es también un proyecto del Virrey Mendoza, se forman en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, de ahí salen los primeros jueces gobernadores y poco a poco parece que otros conventos van formando a estos nobles indígenas para que cuando las autoridades españolas lo necesitan, ellas mismas, la audiencia o el propio Virrey son los que los envían a diferentes pueblos cuando hay problemas, a solucionar problemas que los españoles probablemente no podían solucionar porque eran generalmente asuntos indígenas. Esos jueces gobernadores están temporalmente en los cabildos cuando van a hacer una investigación cuando hay un problema pero en otras ocasiones se quedan y se quedan por orden de los virreyes. Entonces así vamos viendo como poco a poco la nobleza tradicional en el centro de México que es lo que yo he trabajado va perdiendo terreno en la política. De hecho en Tenochtitlán también pasa en Texcoco y seguramente en otros pueblos llega un momento en el que vemos que los gobernadores del cabildo indígena llegan a ser mestizos e incluso algún español que otro se cuela por allí. Y bueno, pues nada más es una visión general de este asunto tan complejo que es el gobierno indígena en la sociedad prehispánica y colonial. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos dos opciones o continuamos con las preguntas o hacemos un pequeño break y después las preguntas todo depende de la doctora como yo estoy muy bien como prefieres. Yo estoy muy bien yo puedo responder tranquilamente lo que nos quedamos ¿no? Sí, perfecto si así lo prefieres entonces continuamos no me preguntan en el pasillo y luego me siento y ya no me pregunta nadie lo que suele pasar suele pasar sí entonces pues abrimos una ronda de preguntas realmente ha sido una conferencia pues muy muy interesante muy ilustrativa así que estoy absolutamente seguro que habrá muchas preguntas a mí me surgen muchas dudas pero les voy a dejar que en primero intervengan por favor a ver quién dice yo a ver un micrófono por aquí tendremos o usamos este podemos usar este ya tiene ah era aquí la por favor sí muchas gracias ya bueno ahora sí me escucha bueno pues primero muchísimas gracias por toda la información que nos acaba de dar porque realmente a pesar de que yo he estado estudiando historia hay muchísimas cosas que como decía el señor que se fue verdad que nos quedan inconclusas y que uno no se imagina realmente cómo sucedió después de la llegada de los españoles y todas estas guerras verdad esas guerras parece que solamente fueron de aniquilación y que los españoles no hubieran tomado en cuenta también la cuestión política no entonces independientemente de que los los gobernantes mexicanos fueron aniquilados los que fueron rebeldes los que se pusieron permitieron que los hijos de algunos de ellos siguieran gobernando quiero entender que eso fue tal vez una política del español para de alguna manera poder tener controlados a los indígenas por eso es que les permitieron que siguieran en el poder me imagino que con ciertas restricciones la verdad es que no no me había quedado no me había quedado claro que los españoles hubieran permitido que ciertos gobernantes mexicanos siguieran con su función entonces ahora le entiendo que es realmente fue una técnica una táctica para poder seguir controlando al indígena claro los españoles llegan aquí a un mundo completamente nuevo además por mi experiencia yo lo que observo es que cada altépeto cada pueblo es un mundo o sea el funcionamiento de Tenochtitlan es diferente al de Tlatelolco el de Tlatelolco el de Tlaxcala el de Xochimilco entonces el mundo era tan complejo la urbanización que había también para la cuestión del tributo que le interesaba muchísimo a los conquistadores era tal que sí que ellos vieron la conveniencia de dejar el sistema tal como estaba o sea dejar a los gobernantes claro Cortés al principio castiga a una serie de nobles para dar ejemplo y que nadie se le vaya a sublevar tan fácilmente que cuando entra ese gobierno de los Pautatoque pero hay tantos desórdenes provocados también por la primera audiencia que fue muy famosa por la ambición de todos los miembros de esa audiencia que bueno hay un ir y venir por parte de autoridades españolas para ver qué está pasando en las colonias y finalmente envían al virrein don Antonio de Mendoza muy preocupado por restaurar también un poco el orden y él lo que hace es como digo devolver el gobierno a las autoridades indígenas de hecho hay fuentes donde se dice que los propios españoles están pidiendo que las autoridades de siempre sean las que gobiernen el hijo de Hernán Cortés lo dice en una carta que él quiere que la nobleza tradicional sea la que esté en los puestos de gobierno por el caos que hay en muchas ocasiones es una época de tanto desorden que quieren que quieren precisamente un orden y ellos ir cobrando sus tributos y el virrey Mendoza viene con esa con esa misión de hecho él es el encargado de instaurar el sistema de cabildo español lo impone pero es algo progresivo vamos viendo que primero está un gobernador empiezan poco a poco meterse los alcaldes los alguaciles los regidores antes que es un cargo más importante pero los indígenas es muy bonito ver que lo que hacen es adaptar el sistema de cabildo español a su propio sistema antiguo de gobernar es decir si en Azcapotzalco había dos señores el de Mexicapen y Tepanecapa hay dos cabildos cada uno con su gobernador sus dos alcaldes y sus dos regidores en Tenochtitlán como había un tlatoani pues entonces solamente hay un gobernador con dos alcaldes por cada una de las cuatro parcialidades y estos asistidos también por sus respectivos o sea la estructura o la organización política sigue siendo la misma sigue la misma la misma del pasado pero ahora dentro del sistema de cabildo y en Xochimilco son tres tres tlatoani o sea tres gobernadores son los que están gobernando y se van rotando como lo hacían en el pasado y así va funcionando entonces sí en realidad las autoridades españolas permiten que de hecho quieren que la nobleza indígena restaure el orden del pasado y también cuando están haciendo las tasaciones hay información que los españoles ante esa complejidad de cómo estaba organizado el tributo ¿no? que recolectaba la triple alianza dice pues ustedes sigan pagando lo mismo que estaban tributando a Moctezuma le siguen pagando y si no era Moctezuma porque no estuvieran bajo la triple alianza los mismos tributos al principio ellos siguen manteniendo el orden que estaba establecido porque estaba muy bien organizado ¿no? entonces y no ellos no tenían la capacidad de poder hacerlo entonces de ahí se deriva la idea de que fue una reconquisa también del pueblo indígena ah eh cuando toman también les dan sus escudos de armas y que insertan algunos datos algunas cosas indígenas y una pregunta nada más sobre esos escudos de armas y la iconografía y cómo ellos van se mueven entre dos mundos ¿no? no me quedó claro don Martín Cortés era hijo de quién y quién de Hernán Cortés de Hernán Cortés pero con quién tuvo otro no me acuerdo con qué esposa no sé si alguien se acuerda pero fue con Isabel y con Isabel también tiene otro Martín Cortés sí es que él tiene el legítimo y el ilegítimo bueno yo sabía que tenía uno con Isabel que era Martín Cortés pero después tuvo otro Martín pero ya con su esposa la española sí sí eso es lo que decía sí el legítimo es el de la esposa española y que hereda el marquesado del valle y el ilegítimo es el de Isabel pues muchísimas gracias muy interesante de nada felicidades gracias gracias de principio cortés se basa la encomienda en la existencia y continuidad en las formas políticas masonericanas que son las que van a permitir la encomienda en las empresas en términos del tributo pero el privilegio es un gran de estos señores siguen siendo realmente un tlatuán un tecutli siguen teniendo tierras el suito Maritlacas o Tlatocamili siguen teniendo jurisdicción sobre territorio siguen teniendo jurisdicción en términos de sus alianzas siguen de alguna manera continuando con sus fórmulas sociales políticas hasta que porque si el rey acepta bueno Carlos Quinte Felipe segundo que de alguna manera la situación de la realeza en española tiene otro sentido el mayorazgo por ejemplo aquí continúa con el esquema bilateral pero lo que implica no solamente el aspecto político de genealogía sino el aspecto político de dominio de control de tierras de control de tributos de control de las fórmulas de las relaciones sociales de producción se basan en este esquema entonces no sé si hay una continuidad de ese esquema del político más americano yo sí observo que claro el tema de la tierra es súper complejo porque y lo desestructura Hernán Cortés a propósito en Coyoacán estamos hablando de Tenochtitlan Tenochtitlan fue duramente castigada por Hernán Cortés y en alguna ocasión dudo si Hernán Cortés sabía exactamente de las consecuencias de su decisión cuando termina la conquista y se va a Coyoacán mientras se adesenta a la ciudad donde él se quiere asentar él lo que le dice él manda llamar a las autoridades de todos los pueblos o por lo menos de los más del centro de México para asignarle un encomendero y a los pueblos entonces les dice todas las tierras que Moctezuma les quitó se las devolvemos a los pueblos o sea tómenla otra vez de regreso la situación de Tenochtitlan es un caso muy particular porque ellos vivían en una isla y todas sus tierras la base de su riqueza estaba fuera de la isla otra cosa es Tula Azcapotzalco que siguieron manteniendo tierras porque el gobernador tenía sus tierras y bueno esa estructura piramidal que estaba mencionando pero Tenochtitlan es un caso muy particular porque en el momento en que Cortés dice en Coyoacán ustedes tomen las tierras que Moctezuma se refiere a Moctezuma los tenoscas les habían quitado se estaban refiriendo a todas las tierras entonces Tenochtitlan pasa una situación muy difícil porque se queda sin tierras Tenochtitlan y Tlatelolco porque sus tierras están fuera de la isla y son tierras que habían ido ganando por guerra claro también tenía las tierras que habían conseguido a través de las dotes de todas esas alianzas matrimoniales que ellos habían establecido a lo largo de su historia pero Cortés no hizo una diferencia entre solamente las de las guerras entonces ahí se produce un conflicto muy fuerte Tenochtitlan no vemos muchos pleitos de Tenochtitlan por recuperar esas tierras que los pueblos les arrebatan pero yo el caso que he estudiado es el de Don Pedro Moctezuma entonces Don Pedro es gobernador en Tula y él se considera cacique gobernador quiere decir esta es la máxima autoridad política en el Cabildo y sigue siendo reconocido como cacique cacique implica que tienes tierras patrimoniales tierras de tu linaje desde tiempo inmemorial las ganadas por guerra o las ganara o te la trajera tu mujer como dote ¿qué pasa? que las autoridades del resto del Cabildo llega un momento en el que quiere echar a Don Pedro de Tula del Cabildo de Tula y lo echan entonces en ese momento hay un pleito porque Don Pedro dice sí, sí, pero estas tierras son patrimoniales y la gente del Cabildo dice no, no esas son tierras nuestras además Cortés en Coyoacán dijo que esas tierras se regresaban y ahí se forma un pleito de años que heredan sus hijos y sus nietos la gente de Tula no está dispuesta a que Don Pedro se lleve sus tierras patrimoniales y hay una investigadora que dice mire, yo no sé quién tenía razón o sea, llega un momento en que no sabes quién tiene razón la cuestión es que Don Pedro muy astutamente porque se dice al pobre que es un borracho en una fuente dice que es un borracho y que no servía para nada no, él se fue a España muy calladito y se fue con un documento diciendo cuáles eran sus tierras patrimoniales y el monarca le reconoce las tierras patrimoniales claro, el Cabildo de Tula no acepta la decisión del monarca y tienen que mandar a gente a Tula para apaciguar a la población bajo la amenaza de que si no respetan a Don Pedro y sus tierras patrimoniales pues los apartan a ellos del poder o los destierran entonces el problema que se ve en Mesoamérica en general pero en todo el territorio es cuando el que era Tlatoani sigue al frente del Cabildo como gobernador y es cacique gobernador todo está en orden porque el Tlatoani sabía cuáles eran las tierras del altepel del pueblo y cuáles eran sus tierras privadas las patrimoniales el problema es cuando el antiguo Tlatoani gobernador ahora pierde el puesto en el Cabildo en ese momento se produce un pleito porque las autoridades del Cabildo quieren las tierras patrimoniales porque con esas tierras van a pagar el tributo al rey y con las otras se la quedan entonces esos son los grandes pleitos que se producen por tierra en el centro de México Tenochtitlán Tenochtitlán cae en una situación de miseria absoluta por la falta de tributo de hecho Don Diego Teguesquititlín del que he hablado es también otro de esos señores muy apegados a las autoridades españoles pero se mueve entre dos mundos es reacio a perder sus privilegios y de hecho las pocas tierras que ya le quedaba que le tributaban que estaban al sur de la cuenca siguen tributándole pero los españoles animaron a la población indígena al pueblo a ponerle juicios de residencia a los gobernadores y Teguesquitín sí se ve en una situación muy apurada porque van a hacerle un juicio precisamente por seguir manteniendo el tributo que ya el tributo en especie que ya la corona dijo también que tenía que ser en dinero lo que pasa es que se muere justo antes de que llegue el juez gobernador hacerle el juicio pero en ese sentido como digo Tenochtitlán y Tlatelolco es desastrosa la consecuencia y don Pedro claro el cabildo de Tula en el caso de don Pedro volviendo me acuerdo que las autoridades dicen sí sí pero es que Cortés dijo en Coyoacán que todas las tierras que habían sido de los Tenochtitlán eran para nosotros y ellos tenían el argumento era válido pero el argumento de don Pedro también era válido porque Cortés probablemente no hizo una diferencia entre cuáles fueron ganadas por guerra y cuáles eran dote entonces son cuestiones muy difíciles de resolver pero de todas maneras también decir con respecto a eso que aunque está la encomienda el tributo de la encomienda una parte va para la corona otra para el encomendero y otra para el gobernador indígena Gilda Bueno pues nos has brindado micrófono es que está grabando por eso Ah ok nos has brindado un panorama verdaderamente extraordinario aclarado dudas sobre el proceso el esquema en su conjunto pero bueno por supuesto hay un mundo más de cosas que preguntarte y que seguramente están en tu en tu investigación este una de ellas la que primero me saltó por mis intereses de investigación tú nos decías en un principio que hasta cierto punto la la los cargos de Tlatuani se habían heredado de padres a hijos y después nos dices que empezó a heredar primero el hijo menor luego el mediano y luego el mayor sí lo que no me quedó claro sobre este punto es a qué lógica distinta correspondió este cambio en en el principio de de herencia y sucesión no este este es una de de mis dudas porque pues tiene mucho sentido y este cómo se dice e influencia pues impacto en la manera en que se va a seguir dando la dinámica de la de la nobleza indígena de este grupo social este bueno pues este este es una de mis preguntas yo quisiera aprovechar para hacerte otra por si no me toque el micrófono mucho rato o ya no entonces este la otra nos nos mencionas una serie de personajes que se fueron a España a este presentar ante ante el rey su situación y ver la manera de que se le reconocieran sus derechos este me dio la impresión de que no solamente fueron gente de la nobleza indígena sino también aquellos que eran gobernadores por vía ilegítima si y si tú tienes una idea un recuento ¿no? un balance de los resultados de esas visitas de esta a España hace un rato nos decías que que bueno que incluso podían venir con un una aprobación real y aquí no ser reconocida ¿no? y yo me atrevo a mencionar en el caso de de Coyoacán que es el linaje que me ha interesado pues ves como hasta finales de la colonia se pasaron 300 años luchando por sus derechos y privilegios lo que por cierto permitió que siguieran teniendo conciencia del linaje ¿no? 300 años y que aún hasta el final de la época colonial uno de los últimos instoling que se fue a España fue perseguido y con ganas de ser ejecutado de su regreso a España ¿no? entonces esto incide en una larga historia incluso en casos aún en el presente gracias bien la cuestión de la sucesión de padre a hijo bueno lo que hago es buscar patrones ¿no? así como trabajo porque ojalá hubiera más fuentes sobre sobre el periodo prehispánico e incluso colonial en algunos casos lo que vemos es eso y así es en gran parte de Mesoamérica bueno en gran parte yo que conozco siempre es en padres a hijos salvo cuando un hermano sucede al otro porque no tiene descendencia entonces el que tiene más derechos es el hermano la sucesión colateral como ya decía Pedro Carrasco es un patrón único en Mesoamérica que lo impone Itzcoal y por eso digo que Itzcoal es un antes y un después en la cuenca de México y que yo sepa solamente lo impone en Tenochtitlan yo creo que está relacionado con su ilegitimidad en el trono entonces es lo que se quiere asegurar es que sus tres descendientes sus tres nietos lleguen a al cargo de gobernador en Tenochtitlan como decía también los españoles llegan llegan y ese caos que produce la conquista y también los primeros años del periodo colonial no nos permiten trazar un cuadro completo y claro sobre cómo qué es lo que está pasando en este momento digo lo de la sucesión entre hermanos ya una vez impuesto el orden colateral de sucesión porque claro las fuentes no son homogéneas de quién es el que sucede a quién hay veces que empiezas con Azayacat y otras veces Azayacat sí siempre es Azayacat pero lo que no te dejan claro las fuentes y siempre es Azayacat la empieza pero nunca te dejan claro si es el hijo mayor o el menor algunas veces te dicen que es el hijo mayor y otras veces que es el menor cuando los cronistas escriben muchas veces no tienen ni idea y simplemente escriben lo que piensan lo que ellos mismos concluyen infieren que parece que sea el hijo o sea sucede el hijo menor luego el mediano y luego el mayor para volver para volver otra vez a la descendencia del primero que es el menor yo lo concluyo porque son los que están más jóvenes para acceder al gobierno y en el caso de Tenochtitlan observo que son los miembros del linaje de Azayacat los que están siempre ahí llegando al trono de Tenochtitlan pero no puedo no tengo más elementos para para darte una respuesta concluyente acerca de esto pienso eso que van a vuelve a Azayacat que es el hijo menor porque sus hijos son los que están más son los más jóvenes para heredar el cargo pero es una hipótesis es una propuesta que están los tres estamos viendo los nietos de Estizo Casayaca de Agüizo de ahí no es casualidad bueno yo no lo creo que sea casualidad es una pena porque claro como digo esos desórdenes son aprovechados por muchos para poder llegar a donde nunca lo hubieran hecho y en cuanto a los viajes a España pues como dices la nobleza indígena y también peruana está viajando a España a lo largo de todo el siglo XVI yo lo que observo en las cartas que he leído es que a ellos lo que le interesa principalmente es la tierra es recuperar las tierras patrimoniales y yo creo que en el caso de don Martín y don Pedro Moctezuma son los dos únicos casos donde encuentro que el rey realmente un documento los reconoce en sus tierras patrimoniales en ese sentido los Moctezuma fueron unos privilegiados claro si lo comparamos con el tiempo prehispánico obviamente no pero dentro de la sociedad colonial ellos fueron los que más prerrogativas tienen porque no solamente les dieron tierras sino también muchísimos o sea unos salarios en algunos casos algunos nobles tuvieron cargos vestir como español portar armas montar a caballo etcétera pero si el patrón es la tierra a ellos ellos lo que quieren es tierra y tierras muy pocas veces está que es lo que consiguió don Pedro Moctezuma 19 suertes de tierras no sabemos cuál era el tamaño pero es muy poco yo estoy segura que no es nada lo que reporta Isabel Moctezuma cuando hace su Provenza la cantidad de tierras es abrumadora claro el rey creo que es la audiencia no estoy segura dice pues lo sentimos mucho ya toda esta tierra está repartida sería un caos volvérsela a dar a ella entonces si le reconocen tierras pero es una cosa ínfima en comparación con lo que tenía entonces yo el balance lo veo negativo en el caso de los Moctezuma como digo yo creo que lo que más les interesa ya son las rentas de manera perpetua que llegan a recibir pero a la misma vez es lo que crea y voy a hablar de los Moctezuma en el tercer día es lo que crea el gran conflicto familiar entre todos los descendientes peleándose por esas rentas en dinero y también por el tema de la tierra hay una referencia no me acuerdo ahora de quién en la que Carlos V también está muy cansado de recibir a estos séquitos de nobles indígenas él lo dice y le dice al Virrey por favor que no vengan más no los dejen las cuestiones de tierra las resuelven allí y si no pueden pues entonces es como un filtro mándenlos para acá no sé cómo funcionó eso muy bien porque lo que vemos es que estos nobles siguen viajando a España durante todo como decimos durante todo durante todo el siglo XVI pero parece que el rey ya estaba abrumado de recibir a a tanto séquito solicitándole solicitándole tierras y no sé si con esto he resuelto he respondido a las preguntas que me hacía vale gracias doctora buenas tardes es un es una pregunta combinada yo soy nativo de Altepe en Santa María Malinalco en Azcapotzalco mi pregunta es si sabe el nombre del último o más bien del que se puede decir cacique de ese pueblo de Santa María Malinalco y a qué parcialidad correspondía si era Mexicapan o Tecapan ¿cómo? Tepanecapan Tepanecapan perdón gracias bueno Azcapotzalco me encanta Azcapotzalco ahí he estado mucho y he visitado todos sus barrios incluido Malinalco la antigua Malinalpan la antigua Malinalpan Malinalco formaba parte de Mexicapan de hecho aparece en la tira de la peregrinación en la tira de la peregrinación cuando los tenoscas están peregrinando porque yo ahí sí digo son tenoscas no Tlatelolca los tenoscas están peregrinando aparece Azcapotzalco y aparece Tezosomoc y alrededor está a Malinalpa que es Santa María Malinalco hoy día aparece Pantaco que es la unidad habitacional actual Pantaco y Aconahuac o Aconahuac San Bernabé entonces yo bueno siguiendo a un cronista de Azcapotzalco que es el el que identifica que no son pueblos sino son barrios de Azcapotzalco que siguen siendo actualmente ese paso por ahí pues es muy indicativo lo que se está mostrando es que los tenoscas pasaron por Azcapotzalco y Tezosomoc probablemente les dio tierras en esta zona de Azcapotzalco y ese es el germen de lo que va a ser después Mexicapan porque ahí lo que se hace es establecerse una colonia de mexicanos como se le llama a los tenoscas en el siglo XVI entonces son tenoscas viviendo allí pero todavía esa porción de Azcapotzalco no tiene estatus de altépetl es una colonia quiere decir que todavía no tiene tlatoani el tlatoani es a partir de 1428 con Iscoatl y estos tlatoques de Azcapotzalco tanto de Mexicapan como Tepanecapan lo que vemos en la colonia es que ellos se siguen turnando en el poder un año gobierna el de Tepaneca con dos alcaldes de Mexicapan y otro año gobierna el de Mexicapan con dos alcaldes de Tepanecapan no, al principio no, perdón al principio es conjunto el gobierno uno y uno con sus respectivos alcaldes hasta que empieza la gente a protestar porque decían que los alcaldes de una parcialidad no impartían justicia de la misma manera que los otros que unos eran más rígidos y los otros eran más relajados entonces el Virrey determina entre el siglo XVI y XVII que a partir de entonces gobierna uno con los dos alcaldes de una parcialidad y luego otro con los de la otra pero sí tengo una lista de quiénes son esos señores que están gobernando no de Malinalco porque no sabemos o sea son Tepanecas y mexicanos y gobiernan a lo que van a ser barrios pero gobernadores hay representando a todos los barrios de un lado y a todos los barrios de otro salvo San Juan Tlihuacán que es mitad de mexicanos y mitad de Tepanecas tiene un estatus especial ese barrio en Azcapotzalco tengo registrado a varios señores pero no recuerdo cuál es el último ni siquiera sé si es el último lo que observo es que en el siglo XVII y eso está relacionado con el proyecto que ya estoy terminando que ya mencionaba antes Cuauhtémoc es que en Azcapotzalco llegan una serie de señores que son caciques del estado de Hidalgo que se dicen descendientes de Don Diego de Mendoza un cacique de Tlatelolco y ellos falsifican mucha documentación basada en documentación original pero la relaboran a su conveniencia y entran en el cabildo de Azcapotzalco a gobernar no me queda muy claro si es en Mexicapan o en Tecpanecapan no veo eso muy bien pero estamos viendo ya como gente ilegítima gente que no es de Azcapotzalco porque la gente de Azcapotzalco se enfada dice estos son unos defraudadores y unos embusteros vienen llenos de documentos pero realmente no son de aquí de este pueblo ni son descendientes de lo que ellos dicen entonces sí falta investigar el siglo XVII y XVIII y hay documentación en los archivos para bueno para rastrear que es lo que pasó después buenas tardes mil felicidades y gracias por compartir tanto con nosotros dos preguntas directas y muy sencillas San Miguel Amantla en Azcapotzalco ¿de qué bando es? juraría que es de Tepaneca en el mapa está del lado de los Tepanecas y tenía triangulito azul está del lado de los Tepanecas y tenía triangulito pero no tenemos mayor información sobre de alguna manera el gobierno específico de este barrio o una orientación donde podríamos buscarla o sea el gobernador indígena era de el gobernador de Tepanecapa el gobernador indígena gobernaba todos ellos claro ¿de dónde lo elegían? ¿de qué barrios? ¿cómo era la elección? hay cuestiones de elección pero ves que ahí son unas familias que están controlando el cabildo yo sé que ahí por lo que he leído en los libros que han publicado los cronistas Azcapotzalco es que había un Antonio Valeriano que todavía era a Manteca y se dedicaba pero Valeriano las fuentes me dicen que es de Mexicapan no es de Tepanecapan ¿y era a Manteca? eso lo dicen los cronistas Azcapotzalco este señor por lo visto no sé si todavía vive o era un señor ya grande entonces no sé qué ha sido del yo no 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 sé yo lo he leído sus referencias a ella en ese librito de Azcapotzalco y en mi libro pues ahí tengo el registro de todos los documentos que consulté relacionados con Mexicapan y Tepanecapan en el AGN que me permitió hacer ese mapa ok y la otra nos comenta que una de sus oraciones fue se dejó de hacer la administración de tributo en producto y en especie y se pasó al tributo en dinero ahora sí ¿se tiene alguna fecha fija algún documento fue esporádico? gracias lo dicen los anales de Juan Bautista y hay varias órdenes pero ahora no recuerdo yo las fechas pero es en el siglo en el siglo XVI en la primera mitad del siglo XVI hacia mediados del siglo XVI no sé si alguno de los historiadores que están aquí se acuerda de cuando se emite esa orden pero bueno está registrado en los anales de Juan Bautista y la introducción a estos anales por Luis Reyes es muy buena ahí viene ese cambio de tributar en especie a tributar en dinero y que el gobernador indígena don Diego Tehuesquititzin no quiere acatar no está dispuesto y muchos pueblos no quisieron entonces tienen que volver de hecho ya está la ley y luego viene otra ley nueva otra orden son ordenanzas si tienen que emitir otra ordenanza para que otra vez se paguen dinero quiere decir que no lo estaban haciendo eso es lo que observo y lo comento porque digo otra ordenanza si ya estaba quiere decir que no estaban haciendo lo que debían de hacer mil gracias tenemos un par de preguntas aquí del público que nos sigue por internet Antonio Valencia pregunta en el libro Solares y Conquistadores de la doctora Ana Rita Valero de las Curain menciona que hay tierras de hijos legítimos de la nobleza Pipiltin ¿por qué la necesidad de viajar a España? esa es la pregunta no sé si queda claro pero al de hijos legítimos pero no sé es que no sé le pregunto a Antonio Valencia si él sabe a qué tierra se está refiriendo porque yo conozco los libros de Ana Rita Valero pero este no no me suena a mí de Solares y Conquistadores ¿no? bueno la la cuestión de ir a la a España a viajar a España es porque ellos se quieren entrevistar con Carlos V y es un como un yo lo veo como un golpe de efecto ¿no? de ir porque no solamente va el bueno era una época muy difícil porque cuando empiezan a viajar es cuando está el gobierno de los Guadalcatoque entonces esos señores van mostrando la importancia que ellos también tenían yo creo que es una manera de mostrarse como a la par de Carlos V porque van con su séquito de señores principales y claro es un tiempo muy difícil donde hay mucho desorden y ellos no paran de oír de hablar de Carlos V que es la máxima autoridad de hecho bueno Moctezuma Sokoyotzin se pone a disposición y le entrega su reino a Carlos V entonces ellos ven que que sí que tiene el efecto deseado porque Carlos V los reconoce como señores principales reconoce la nobleza indígena el hecho de darle un escudo de armas es ese tipo de reconocimiento que no hay que ser noble para obtener un escudo de armas de hecho por eso Moctezuma el Chihutzin lo obtiene en España bueno los conquistadores españoles por haber participado en la conquista son reconocidos con un escudo de armas pero eso no implica nobleza necesariamente pero si es muy importante venir con tu propio escudo de armas ponerlo en la puerta de tu casa sacarlo en ciertas ceremonias porque es un reconocimiento del rey hacia esa persona a la que le está dando un estatus entonces para ellos mostrarse a su pueblo con ese reconocimiento por parte del rey era muy importante socialmente bueno no sé si sí porque otra otra de las privilegios también se piden en la audiencia como y es el virrey el que otorga pues poder portar armas montar a caballo etcétera vestirse también hay un caso muy bonito de como bueno uno de estos séquitos grandes que va a España donde van por lo que dicen las fuentes 40 señores principales hay problemas a la hora de regresar y el rey da orden se pone nervioso incluso porque están todos en Sevilla a punto de partir y unos se ponen enfermos entonces el rey dice que la casa de la moneda se tiene que encargar de alimentarlos de vestirlos y de darles medicinas para curarlos no es muy claro por qué unos cuantos salen de Sevilla y otros salen desde Cádiz desde San Lucas de Barrameda pero en una de las órdenes del rey a quienes se tienen que vestir son a los meros meros o sea a los más importantes de ese séquito y hay una descripción muy bonita de cómo los visten a la manera española con terciopelo sedas damasco entonces es como ellos también en el siglo XVII y XVIII se van a representar bueno en todos los documentos pictográficos que tenemos van vestidos a la manera española y con todos esos terciopelos y damascos y calzados también como españoles y bueno yo me los imagino allí en la década de los 30 de los 40 así vestidos en Sevilla que además vengo de allí y la casa de la moneda sé dónde está entonces bueno a mí me resulta muy ilustrativo bueno así llegaría don Martín y lo mataron al pobre pues sí así llegó vestido probablemente eso regeneró también mucho recelo porque la sociedad indígena también se polarizó estaban los que aceptaron el poder español y se adaptaron y a ellos les fue bien y los que no se quisieron integrar a ese sistema pues no les fue tan bien sobre eso voy a hablar cuando hablemos de los Moctezuma porque los Moctezuma también vemos unos que sí y otros que no entonces estas son las partes que tenemos información de ellos porque se adaptaron al sistema colonial bueno yo primeramente quiero felicitarte muy interesante todo tu el desarrollo de tu plática y por otro lado mi intervención nada más es en relación a aclarar lo de la pregunta que hicieron sobre el tributo si este cambio de especie y servicio personal a dinero se dio en el llamado segundo sistema tributario que viene a impugnar vasco de puga y eso fue a finales del 16 pero hay que tener mucho cuidado con esto porque una cosa es la emisión de la ley y el recurso y otra cosa es muy diferente la actitud o la actuación de cada uno de los señoríos en ninguno podemos marcar y definir una fecha exacta todo es en relación al desarrollo de cada comunidad al desarrollo de la misma está muy relacionado con la existencia de la encomienda que ahí cuando empieza a declinar las encomiendas es cuando hay también desde mi punto de vista esta necesidad de cambiar a dinero de cambiar a dinero porque el servicio personal se viene empieza a frenarse los cambios de tributo en especie también empiezan a cambiar entonces ahí pero es básicamente a finales del siglo XVI les digo en cada lugar hay que tener cuidado en realidad en qué momento se hizo este cambio Sí gracias por lo que comentas porque es lo que decía también con el cabildo el cabildo el virrey Mendoza lo instaura pero en cada pueblo se instaura en un periodo diferente y tiene un desarrollo distinto hasta que lo vemos ya como un cabildo plenamente conformado lo que yo decía de los anales de Juan Bautista es que yo recuerdo ahí que él se emite unas ordenanzas en la ciudad donde dice que ya no se tiene que pagar en especie sino en dinero y Tehuesquititsin es uno de los que se revela contra eso y se le impone un castigo de hecho es uno del contiguo por el que se le va a hacer un segundo juicio de residencia porque él tiene uno anterior que no es muy claro por qué y el segundo eso sí recuerdo haberlo leído ahí y de hecho ese documento que está en Texas si no me equivoco que es sobre lo que pagaban los barrios de Tenochtitán y muchos pueblos antiguos pueblos pequeñas localidades en el sur de la cuenca están protestando por eso por las mujeres que tenían que venir a limpiar al tecpan tenían que traer unas cargas de chocolate y el virrey le quiere hacer el juicio de residencia precisamente por eso porque él no está acatando esa orden ahora no sé si es una orden ya en concreto en la ciudad pero Luis Reyes habla sobre eso en la introducción de su libro cada comunidad tiene su especificidad y eso es lo que es importante que detectar cuando se mete uno a ese tipo de estudios ¿no? Sí Bueno, gracias Guadalupe Sí, sí es que necesitamos el micrófono para que se escuche Gracias doctora Buenas tardes yo tengo dos preguntas la primera es con respecto a los gobernadores que usted mencionó que venían de otros pueblos al término de su gobierno ¿qué ocurre con ellos? ¿regresan a sus pueblos? ¿solicitan privilegios? Bueno, en caso de que no hayan muerto por supuesto ¿solicitan privilegios? ¿ocupan algún cargo en sus pueblos? y la segunda es sobre este tipo de gobierno doble en Azcapotzalco ¿es el único caso digamos donde existe este gobierno de los digamos entre el Mexicapan y el Tepanicapan o hay algún otro lugar? ¿el gobierno doble? ¿qué era? ¿qué? no, no ¿la primera ¿qué era? la primera era sobre los gobernantes los jueces gobernadores perdón gobernadores de otros pueblos sobre los jueces gobernadores no siempre tenemos la información que nos gustaría pero hay un documento muy importante que son los guardianes ¿alguien me puede ayudar con el título de esa obra? no sé qué de los guardianes de Cuautinchan ¿es? Cuautinchan ¿verdad? gracias ahí es muy bonito para ver qué es lo que pasa con ellos porque lo que se observa es que algunas veces estaban ellos tenían el cargo de gobernador y el Virrey los manda a diferentes lugares entre ellos Tenochtitlan van a Tenochtitlan como jueces gobernadores y regresan otra vez y recuperan su cargo de gobernador eso es lo que eso es lo que vemos pero es en el único documento donde viene eso tan detallado y esto enlaza con la segunda pregunta ahí en Cuautinchan vemos que hay dos gobernadores para los simultáneos entonces quiere decir que es una situación como la de Azcapotzalco lo que ya Gibson y luego James Lockhart señalaron en sus obras es que en los pueblos se observa un gobierno dual y yo lo he desarrollado más en mi libro la cuestión esa del gobierno dual y yo la veo en Azcapotzalco con Mexicapan ahí lo que veo es un linaje digamos de mexicanos que se vincularon a la Tolteca y los otros que son chichimecas en Tenochtitlan Tlatelolco pasa lo mismo realmente la isla está dividida en dos lo que pasa es que como decía la doctora Má Pérez Rocha cada altépetl es un mundo ahí la ciudad está dividida en dos y los tlatelolcas siempre hicieron gala de su ascendencia chichimeca mientras los tenochcas siempre hicieron la de los descendientes de los culo atolteca y en Tlacopan que ya he trabajado bastante lo que observo es que el altépetl también estaba dividido en dos ahí no puedo ver bien cuál es la diferencia entre los que están en Tlacopan con su cabildo y los que están en Tliliucan que es la otra mitad del altépetl que muchas veces la llaman Tlacopan en las fuentes o Tliliucan Tlacopan pero rara vez hacen la diferencia sabemos que sí que los pueblos hay muchos pueblos que están divididos tienen este gobierno dual luego hay otra división interna como puede ser si decimos que la isla de México está dividida en dos Tlatelolco y Tenochtitlán luego Tenochtitlán tenía una división cuatripartita como la tenía Tlaxcala que era cuatripartita Xochimilco la tenían tres cada pueblo es un mundo pero sí hay muchos pueblos donde observamos bueno muchos algunos pueblos donde observamos que hay dos gobernadores al mismo tiempo que nos están hablando de diferencias étnicas a las que ellos se afirian y sobre los jueces gobernadores ahí en los anales de Cuauhtinchan es donde veo que tienen el cargo de gobernador se van regresan y vuelven otra vez de gobernador o pasan a ser alcaldes y otra vez se convierten en gobernadores es lo que estamos viendo también hay que hacer una diferencia entre el que es el juez gobernador y el juez de residencia todos se forman originalmente es mi idea vamos con base a la fuente que he trabajado en el gobierno de Tlatelolco los jueces de residencia son los que son mandados por las autoridades españolas a un problema muy particular en un pueblo y suelen ser problemas entre indígenas en situaciones indígenas por problemas de tierra por cuestiones de sucesión en el gobierno diferentes asuntos indígenas que los españoles no tienen ni idea se pueden poner a investigar pero no van a poder resolver nunca esos son los jueces de residencia y luego están los jueces gobernadores que si son mandados para que se queden a gobernar temporalmente en el cabildo de cierta localidad en el caso de Tenochtitlan el juez gobernador más famoso es ahora se me ha ido don Esteban de Guzmán que viene de Xochimilco él viene realmente a hacerle una residencia a Tehuesquititzin que es el de quien estábamos hablando antes pero Tehuesquititzin se muere el día antes según las fuentes otras dicen que unos días antes de que lleguen a hacerle su juicio y en ese momento don Esteban se queda como juez gobernador y se queda como juez gobernador hasta que elige al siguiente gobernador de Tenochtitlan y se va otra vez es muy interesante ese asunto de los jueces gobernadores yo he tratado algo en mi libro pero yo creo que hay que seguir profundizando mucho en bueno todavía en esa figura tan importante para los españoles gracias sobre el tema de los jueces gobernadores yo quería preguntar justamente pues según entendí estos personajes tienen una función como de lograr resolver una serie de problemas que los españoles no pueden resolver porque pues no conocen las formas de gobierno no conocen el sistema o no lo conocen en su complejidad o no controlan la cuestión política entre las relaciones de los distintos grupos etcétera pero al mismo tiempo nos pusiste en el cuadro que pusiste ahí cuando dice jueces gobernadores dice no son aceptados como señores legítimos entonces ahí mi pregunta sería más bien si no son aceptados cómo es posible que puedan hacer esas funciones esa función de negociación de resolución de problemas difíciles o que no controlan los españoles si no cuentan con esa legitimidad vale bueno quizás tenía que haber precisado eso un poquito mejor cuando yo digo que no son aceptados como legítimos realmente me estoy refiriendo a Tesozombo que hizo crónica mexicana Tesozombo que es nieto de Moctezuma y él es el que dice no los acepta como legítimos en el sentido que dice que con Luis Zipac se acaba el gobierno del linaje de la Casa Real de Tenochtitlán si los aceptan y el pueblo o los aceptan a regañadientes pero el pueblo llega a pedirlos por precisamente porque los españoles y eso vuelvo otra vez a la fuente de los anales de Juan Bautista que es fundamental para entender un poco mejor el siglo XVI los españoles están animando a la población a que pidan jueces gobernadores para que para que controlen también a las propias autoridades al gobernador indígena el gobernador indígena no tiene más remedio que acatar la situación pero yo siento que a Tesozombo es como que se le acaba un mundo se da cuenta de que es el final ya de una realmente de una época de esos señores de linaje gobernando a sus anchas entre comillas y la intervención ya de gente que viene de fuera porque vienen de fuera entonces eso es yo creo que es lo que él está marcando realmente aceptarlos si los aceptan pero es el fin de un mundo y la llegada de uno muy nuevo porque están impuestos por autoridades coloniales o sea esos jueces gobernadores es el virrey el que los manda el que les da un sueldo el que les da la vara y le dice váyase para allá y si no terminan en el tiempo en el tiempo que le designa el virrey pueden pedir una prórroga el salario se los da lo he dicho el propio virrey si no ve Chimalpain en su obra llega a decir en cierto cuestiona al juez gobernador o juez de residencia en ese momento que llega a Chalco para un problema sobre sucesión entonces dice que es un señor que sí que viene aquí a Chalco pero que él no sabía exactamente bien cómo funcionaban las reglas de la sucesión entonces está cuestionándolo pero aceptarlo lo tienen que aceptar Ok a ver otra pregunta ya por favor Sí gracias también doctora María por la conferencia yo quisiera preguntarle qué documentos pictográficos recuerda en que esté representado como imagen el primer virrey el primer virrey Santanita Zacatlalmanco no recuerdo ¿alguien se acuerda? de los que trabajamos COVID-6 Velasco sí cuando viene Esteban de Guzmán aparece más veces Rafael ¿se acuerda? pues aparece también en la relación de Michoacán en la portada de porque él había solicitado esa relación a Jerónimo de Alcalá y él aparece ahí en la portada ¿no? sí aparece también en el Códice de Tlatelolco cuando va a la Guerra del Mistón sí bueno ahí aparecen muchísimas autoridades aparece en el lienzo de Tlaxcala yo me quedo en blanco con la pregunta es verdad porque de hecho es uno de los glifos que más se reproducen reproduciendo el nombre de Mendoza ¿no? de Mendoza Tetosan Tetosan exactamente bueno ya que tengo el micrófono yo creo yo creo que no lo aprietes tanto yo creo que conviene hacer una distinción por ejemplo con los Cuautlatoque yo más bien me aplicaría como gobernantes interinos y muchas veces le cargo por méritos guerreros o administrativos y como se dijo hace no lo aprieto ni nada pero este va y viene no es que fueran usados muchas veces era sino que simplemente tenían ese prurito de saber quién era Tlaxo Pitiltin o sea legítimo sucesor o legítimo ocupante de acuerdo con la nobleza nada más esa precisión de que no se quede uno con la idea de que eran ocupadores o de que se les objetaba se les aceptaba se les designaba gobernaban de hecho pero a ellos les importaba mucho saber si eran legítimos descendientes de los nobles o no y la mejor prueba de eso es Itzkoat que todo mundo sabía que no era noble sin embargo fue uno de los tlatoques más poderosos bueno Itzkoat es la historia de un vencedor y no es casual creo que la crónica X que precisamente la escribe la gente de Tlatelolco sea la que la que hable sobre la ilegitimidad de su madre porque la casa real de Tlatelolco procedía de la de Azcapotzalco que es la que precisamente Itzkoat bueno destruye o baja de rango entonces es muy claro que los Tlatelolcos es la visión de los vencidos en este caso aunque se les sigue manteniendo a su señor hasta la época de Azayacat pero ellos son los que tachan de ilegítima a la madre de Itzkoat las fuentes tenoscas obviamente no dicen nada porque los propios tenoscas se encargan de que así sea Moctezuma primero y el propio Itzkoat de hecho hay varias fuentes como Pablo Nazareo Anales de Cuauhtitlan Códice Mexicanos que señalan que apartaron a Chimalpopoca del poder probablemente porque porque eran porque eran los que realmente les correspondía los que les correspondía gobernar la madre de Chimalpopoca bueno está muy vinculada ya con Tenochtitlan porque Tlacopan y Tenochtitlan ya es como una misma casa real en ese momento el caso es que apartan al linaje de Chimalpopoca del poder y por algo serían el Códice Mexicanos no aparece Chimalpopoca en el ¿cómo se llama? el plano parcial de la Ciudad de México conocido como plano de Maguey tampoco aparece Chimalpopoca y yo creo que esa es la intencionalidad quitarlo por parte de los vencedores mientras que los pocos que pueden gritar son los tlatelolcas a través de la crónica X y y este Itzcoal se encargó claro él gana la guerra y lleva a Tenochtitlan bueno a una situación que ni ellos probablemente se esperaban a partir de entonces la madre de los de los futuros tlatoques tiene que ser mujeres tenoscas y así fue en Texcoco antes la madre de los tlatoques de Texcoco de los gobernantes eran de Huixotle y Coatlinchan a partir de Itzcoal tienen que ser madres tenoscas en cuanto llegan los españoles hay esa crisis en Texcoco y yo creo que está producida precisamente o todavía por esa determinación de Itzcoal de imponer a madres tenoscas en Texcoco y sobre los cuautlatoques las fuentes realmente no dejan esto tan tan claro yo veo que muchas veces son cuautlatoques los que dependen de los tlatoques como en el caso de Tlatelolco porque en Tlatelolco cuando los señores de Tlatelolco son conquistados por Asayacat se baja también el rango a Cuautlatoque no sabemos mucho de quienes son los que estaban gobernando pero parece que son gente del linaje pero como vienen a ser supeditados por Tenochtitlán en ese momento se llaman Cuautlatoques el tlatoani va a ser Moctezuma bueno Moctezuma en la época de la llegada los españoles los tenoscas el señor de Tenochtitlán y ellos van a depender del señor de Tenochtitlán son legítimos pero son cuautlatoques porque están en un rango inferior pero son aceptados por Tlatelolco no hay problema en el caso de o sea entonces podemos decir que cuautlatoques son cuando son dependientes de un tlatoque o un altepel depende del otro del señor del otro sí con gobernadores interinos que son como temporales ¿no? eso es lo que se está refiriendo yo no los veo temporales todos gobernaron hasta que se murieron en el caso de Tenochtitlán con los tres tlatoques que hemos visto y el virrey Mendoza tuvo cuidado de que gobernara el último hasta el final hasta su fin y muerte antes de nombrar a Panitzin y a mí me resulta muy bonito ver como en las fuentes se refieren a estos señores no los españoles y Motelchiutzin en su documento mi padre gobernador indígena cuando escriben en náhuatl no utilizan nunca tlatoani porque no pusieron tlatoani y le pusieron cuautlatoani sí estuvieron ahí un tiempo pero el tiempo o sea no era usted va a gobernar cinco años o diez estuvieron era el cargo vitalicio hasta que murieron entonces yo entiendo en las fuentes no siempre es claro cuando son cuautlatoques en el caso de Tenochtitlan sí veo que que los propios indígenas tenoscas nunca los llamaron tlatoques porque podían haber sido tlatoques o sea hubieran sido interinos no importa le están bajando el rango y me resulta que me parece que de manera intencionada subordinados subordinados al que tenía que haber sido tlatoani y no estaba porque lo quitaron ¿no? vamos a ver en el caso es que está Hilda comentando también que si eran nobles no eran de la nobleza legítima eran guerreros como estaba también diciendo Rafael que tenían cargos muy altos dentro de la casta digamos militar pero no eran nobles y Motelchiutsin eso Tapia Tapia Motelchiutsin eso es precisamente lo que están tratando de hacer ahora hay una investigación reciente no recuerdo ahora mismo de esta persona ¿cómo se llama? que dice que el Motelchiutsin incluso venía esta familia de Tlatelolco o sea si era Tlatelolco realmente como este investigador está sosteniendo ninguna legitimidad hubiera tenido para gobernar en Tenochtitlán los Tapia en este caso y del linaje de Acamapichli no era ninguno de los tres otra de las cosas que desarrollo en el libro es que el linaje bueno vamos a más cercano en el tiempo porque es donde tengo información de Azayacat todos proceden de la parcialidad de San Sebastián Azacualco que es también una cosa sorprendente porque es la parcialidad de ya hemos dicho que la ciudad está dividida en cuatro bueno pues Sebastián Azacualco es la que lindaba con la parte del Albarradón de San Lázaro y al norte con Tlatelolco era una parte muy pequeña y no era no parece que fuera la más rica ni la más próspera en cuanto a tierra primero no se podía expander porque al norte estaba Tlatelolco al otro lado estaba Santa María Cuepopa al sur tenía San Pablo y al otro lado tenía las aguas además de la parte salada que no eran tierras muy ricas pero la información que obtengo de los documentos es que de ahí venía la casa de Azayacatl y ninguno de los Pautlatoques viene de la casa del linaje de Azayacatl vienen de ahí de San Sebastián a Azacualco y ahí seguían viviendo Don Pedro Moctezuma aunque estaba en Tula cuando ya lo quitaron del Cabildo se fue a San Sebastián a Azacualco ahí vivía también Martín Moctezuma y todos sus descendientes y también la familia de Panitzin todos estaban viviendo ahí y ninguno de los Pautlatoques ninguno procede de ese linaje ni de Weasel ni de Tizoc entonces yo por eso los veo como ilegítimos en el gobierno porque no proceden de la casa de Acamatizli ¿Fue el caso también de Tacuba en la rueda de Latuana? perdón digo fue el caso también de Tacuba porque ahí tenemos previo al descendiente del Tlatoanim de Paneca hubo dos dos gobernadores que no se saben más que sus nombres y entonces ahí está es una problemática grande que nos remite a las fuentes ¿no? a las fuentes ahí es donde está el libro lo que pasa es que nos dicen que era no porque yo lo he visto en vuestro libro y luego en tu trabajo Emma donde una tal Elena de Tlacopa no habla de unos señores que no tenemos ni idea quiénes son claro no se refieren a ellos ni como Cautlatoque ni como nada para nada dice que estaban en el gobierno pero es ese periodo cuando matan también junto con Cuauhtémoc matan a Tete Panket Satsi ¿no? Tete Panket Satsi sí cuando lo matan a él es justo en ese momento cuando entran estos señores al poder son también gente a las que nunca lo he visto no digo no digo que no pudieran haber sido nobles a lo mejor también lo podían haber sido en el caso de Tenochtitlán sé que no lo eran pero y en el de Tlacopa no lo sé pero no todos los nobles podían ser tlatoanes como no todos los hijos de todas las Iguapili podían ser tlatoanes uno a lo mejor podía hacerlo en Tenochtitlán pero y otro en otro pueblo cada pueblo tenía su Iguapili a la mujer correspondiente entonces como Emma está diciendo en Tlacopan pasa exactamente lo mismo y en Azcapotzalco Mexicapan el linaje no se recupera hasta 1608 ¿por qué? porque justo después cuando matan también al señor de Mexicapan en las Igueras o se muere porque ahí no tenemos información sabemos que se muere pero no sabemos cómo entra don Alonso Tezosomoc no gobierna en Mexicapan hasta lo localizamos en 1608 gracias a Tezosomoc ¿desde cuándo estuvo ahí? no lo sé pero hubo un paréntesis también de señores en el gobierno que no eran legítimos y Mendoza Henry Ray es el que se encarga y lo mismo pasa en Tlatelolco en Tlatelolco Cortés designa a alguien pero no son los hijos de Itzquadzin que dicen que eran nobles pero nunca llegaron al poder ¿quiénes eran? ahí en la historia de los mexicanos por sus pinturas dicen que eran más iguales hasta que llega don Diego de Mendoza y es justo en el tiempo también del Virrey Mendoza y una cuestión a ver si entiendo en el caso de Discord como algunos de su descendencia el hecho de ser guerrero pareciera que altera la parte de digamos las reglas de la sucesión ¿qué importancia tenía el asunto guerreros en esas reglas? cuando leemos Durán que es uno de los que más habla sobre la cuestión de la elección del Tlatoani uno de los valores más importantes que tiene que tener es ser un gran militar un gran guerrero y creo que por eso se adelanta a Moctezuma primero pero eso es una hipótesis mía creo que bueno primero él es el que había hecho la guerra entonces y ya había demostrado su valentía pero parece que Moctezuma primero todavía le faltaba ir a varias guerras antes de poder tener ese estatus de gran guerrero para luego ser considerado como Tlatoani aunque ahí parece que fue un pacto con Escobar pero sí Moctezuma primero vemos en las fuentes que también tenía esa habilidad o ese ese carácter pero entonces en el caso de la sucesión de Escobar que se reparten sus hijos no será ese un un elemento que está este interviniendo para cuál orden este de quiénes son los ah de quién quién gobierna antes o después la fuente no nos no nos dice nada no nos dice nada sobre eso un durante los rituales de entronización lo que sí sabe sí sí dicen que tienes que ser un importante guerrero o sea eso siempre se está ensalzando en los Tlatoques pero cuando es el ritual de tomar posesión del cargo una de las primeras cosas que tenía que hacer el nuevo Tlatoani elegido era ir a la guerra lo que se llama el motlatocapaca lavarse como señor y era ir a una guerra y eso es lo que hacían todos o sea nada más elegirte de Tlatoani te ibas a la guerra y capturabas un gran número de prisioneros y lo curioso es que en la colonia lo siguen haciendo quiénes bueno de los cuautlatoanis que vimos el último que ahora ya no me acuerdo en su orden Pablo Sochiquetsin Sochiquetsin fue cuautlatoque sí fue cuautlatoque de Tenochtitlán pero la mayor parte del tiempo se la pasó en las guerras del norte junto a los virreyes y Tehuesquetsin cuando llega al cargo en la crónica mexicana Tezosomoc nos dice que fue a alabarse como señor y en la parte náhuatl dice motlatocapaca o sea Tehuesquetsin se le elige y lo primero que hace es irse a la guerra o sea que sí se ve que esta cuestión de ser un gran guerrero era bastante valorada en esa sociedad Sí Bueno de hecho pues parecen los dos rangos los Iguacobal y Tlacatecatl y ambas instancias son opciones para ocupar el cargo político y ambas instancias son base de esa economía política la expansión militar y el planteamiento del tributo y bueno entonces yo creo que por eso estos que se integraban al Estado de repente el mismo Cuauhtémoc impuesto a Tlatelolco es este sistema de control político a partir de ese tipo de gobernantes Sí lo que pasa es que claro yo supongo que esas cualidades de gran guerrero la tendrían varios era importante a la hora de ser elegidos no creo que solamente hubiese uno sino que sí pero estamos viendo también como mencionas que cuando Cuauhtémoc se le elige una de las cosas que más se ensalza es su carácter militar Pero también en los sistemas de barrios del Calpuli se plantea pues que los Teashka tienen que empezar a manejar a los jóvenes su fórmula guerrera para ir incorporándose a los rangos administrativos y políticos incluso las casas de guerreros y también implicaba los Cuicacali y entonces en ese sentido ellos iban a ir la gente iba viendo si en la guerra iban estableciendo ciertas hazañas iban siendo ellos utilizados como instancias políticas en términos del control de la gente del control social y le servía eso para ir ocupando rangos también si es lo que vemos en las fuentes no está del todo estudiado creo que hay una tesis que se está haciendo ahora que ya se está terminando sobre esos títulos militares que aparecen en los documentos y que van adquiriendo estos personajes a medida que bueno que van ascendiendo en el escalafón militar el Tlilankalqui el Tlacoscalca todo eso pero no está muy claro tampoco el funcionamiento interno de cómo era uno de los Cuautlatoque que llega en Tenochtitlán de los que hemos mencionado ahora no recuerdo cuál exactamente tenía el cargo de Cuau Nostli el Cuau Nostli era uno de los máximos cargos militares en ese escalafón del ejército Tenochtitlán en ese entonces sí pero lo estamos viendo en Ixcova lo hemos visto en Cuauhtémoc la cuestión militar era muy muy valorada en esa sociedad y en cuanto al Sihuacó lo que tengo entendido es que normalmente el Tlatoán era el que iba a la guerra pero el Sihuacó era el que se quedaba a cargo de la ciudad que no quiero decir que no tuviera un import porque también lo dice Durán que el Sihuacó iba a la guerra a veces o se le repartía bueno se quedaba con una parte de lo conquistado por guerra de tierras pero el Tlatoán yo observo que es el que el que tiene que tener de verdad esos valores hay sacerdotes guerreros también también ellos iban a la guerra o sea sí creo que era una instancia básica de los grupos estamentarios mexicanos totalmente de acuerdo ¿alguna otra pregunta por ahí? Carlos en las casas señoriales había varias mujeres por lo tanto la sucesión la sucesión consanguínea y política debía haber sido múltiple las redes parentales y políticas que se tenían en esa casa debía haber sido muy amplia lo que siento que falta es que hay que conocer el sistema de parentesco y también la terminología de parentesco porque si usamos los conceptos españoles por ejemplo esposa y este y hacemos caso de las ideas que se tenían sobre las relaciones incestuosas no nos no nos no nos va no nos va a compaginar este cuando cuando se yo iría incluso más lejos yo pensaría que la casa señorial tenosca era la sede de un clan y en todo clan tiene siempre varios linajes pero esos linajes pertenecen a la misma casa entonces porque es ilegítimo alguien que es de otro linaje pero pertenece al mismo clan entonces conceptos de ilegitimidad y las ideas de incesto y de y de esposa como una mujer única de la que deciden todos es la que no me este termina de convencer vale lo que sucede es que bueno los frales españoles persiguieron las relaciones múltiples férreamente y no permitieron y eso se ve en los catecismos las confesiones tratan de perseguir al máximo lo que es considerado relaciones incestuosas y por supuesto las relaciones con varias mujeres de ahí que en las fuentes en los documentos esté muy extirpado todo todo esto ¿no? sí bueno también hemos la primera parte era la época prehispánica y la segunda la colonial no sé si cuando se refiere a lo del tema de incesto fue cuando yo hablé sobre esa esposa que está de espalda en la genealogía de don Pedro Dionisio claro que ya estamos en la época colonial y se considera incesto y así es como lo llaman en los documentos no sé si existe un término en agua porque no creo que había un término para esta cuestión del incesto por lo menos bueno entre los señores que se casaban con tías primas y estaban casándose entre ellos que era algo bastante normal entonces cuando me refiero bueno cuando utilicé ese término que no sé si lo utilicé estaba yo hablando sobre la época colonial donde los propios indígenas están aprovechando de las leyes españolas para derrocar a otros o apartarlos del poder eso es lo que bueno lo que se percibe o lo que estamos viendo en cuanto a Itzcoatl la información que tenemos de su madre es muy pobre tenemos esas fuentes que la tachan de verdulera o esclava y como yo dije en la presentación en realidad esas fuentes lo que nos están diciendo yo no creo que se fuera verdulera que estaba en el mercado lo que creo que es lo que están achacando es su baja condición social que no era la Siguapili que tenía que ser ¿no? o sea esposa de Acamapichli la Siguapili de Acamapichli para que su hijo gobernara en Tenochtitlan era otra esta no que no quiere decir que esa porque los señores tenían varias mujeres no efectivamente pero una Siguapili de Texcoco por ejemplo si estaba casada con Acamapichli su hijo no tenía derecho a gobernar en Tenochtitlan pero sí en Texcoco o sea la red de sí era muy compleja o sea yo no niego eso hay varias y que no sea la adecuada para Tenochtitlan no quiere decir que no sea la adecuada para Tlacopan o para Texcoco o para Escapotzalco obviamente los hijos de muchas de ellas gobernaron en otros altepel y eso donde mejor lo vemos y lo mostró fue Pedro Carrasco con Azayacatl Azayacatl impuso también un sistema en el que si un tlatoani de Tula por ejemplo se casa con una señora Tenochka el que va a suceder en Tula en el gobierno no va a ser el hijo perdón a ver cómo es el hijo o sea el señor de Tula su hermana se casa con un señor Tenochka el hijo en Tula no va a ser el del señor Tenochka perdón el del señor de Tula sino el hijo de la hermana de un Tenochka eso lo implanta bueno lo tiene Pedro Carrasco demostrado a través de varios ejemplos que lo llama un tipo de sucesión colateral donde la mujer Tenochka ella es la que va a transmitir el heredero en diferentes pueblos y donde mejor ejemplos tenemos es en Tula entonces es la mujer Tenochka la que va a dar el hijo el problema que tenemos es que las fuentes son muy subjetivas entonces cuando están hablando de las esposas de un Tlatoque y digo esposas porque no sé entonces la unión de los Tlatoques con diferentes Iwapili la información es muy selectiva por lo subjetivo de la fuente entonces a ese cronista le interesa destacar la mujer de Tenochka o la mujer de Texcoco o la mujer la que le interesa entonces la selección se reduce muchísimo en ese momento y por eso muchas veces es difícil poder reconstruir las casas reales y los nombres de esas mujeres porque no porque no lo dan simplemente o porque están haciendo una selección pero eso pasa no solamente con las mujeres pasa con toda la información los cronistas la información es tan abundante que ellos se reducen a lo que les interesa contar o lo que es importante para el público para quien están escribiendo entonces bueno eso con respecto a lo del tema de las esposas y y sí la casa real es Acamapichli yo lo llamo en mi libro una dinastía siguiendo a Pedro Carrasco que llamaba clan usted decía clan y ahí tenemos a Sayaka Altizo que yo lo considero linajes dentro de esa dinastía sí sí en eso sí estamos de acuerdo y no sé si he respondido ya a sus a sus preguntas bueno gracias pero en el caso de Pedro Dionisio en la parte baja de la imagen aparece esta cosa de que está la mujer de espaldas que es tanto la la madrastra de Pedro Dionisio como su hermana están de espaldas y decías que eso sucede en otras ocasiones o sea entiendo que ese documento ya está en el contexto de la de la sucesión española o sea de las leyes españolas pero existen otros documentos donde también suceda esto que no está de frente y por lo tanto implica que no está reconocido ese matrimonio no no yo lo que comentaba era que que siempre están de frente o sentada detrás del trono de su esposo así de espalda yo no sé si alguien conoce otro documento así yo es el único que conozco donde la mujer está de espalda al marido o con el que ha tenido la relación porque no sabemos si estaban casados yo son los dos únicos entonces para mí eso fue lo más chocante cuando yo vi el documento y dije bueno pues aquí tiene que estar la clave de algo está pasando y bueno la intención ¿no? ¿por qué lo hizo? porque no no es normal no es normal que esté así representado ok hay una pregunta del público que es de Leonardo Da Vinci bueno fíjate gracias Leonardo por estar aquí revivió revivió del siglo XVI ahora que lo tenemos aquí en Bellas Artes ya vino a a preguntar dice ¿no existe nobleza directa actualmente? yo la nobleza actual no los descendientes de los Moctezuma que es de quien tenemos registro yo no los he rastreado sé que hay familias en México que se dicen descendientes de de Moctezuma y lo he visto en YouTube o alguna referencia en la prensa y me acuerdo de una señora que tiene unos documentos pero no he visto los documentos entonces y el tener los documentos a lo mejor me estoy echando yo tierra encima pero el tener los documentos tampoco prueba del todo que uno sea descendiente de por lo que sea que aquí en México se abolió ¿no? la cuestión de la nobleza entonces eso pues también fue es difícil ¿no? para rastrear a estas personas pero digo que el tener documentos y esto lo digo con base a mi investigación no quiere decir nada en el sentido que yo estoy trabajando con ese cacique de Tlatelolco del siglo XVI al que ya me he mencionado en más de una ocasión don Diego de Mendoza don Diego de Mendoza sí fue cacique de Tlatelolco yo creo que era un señor legítimo que don Diego de Mendoza el virrey instauran el poder pero a mediados del siglo XVII me encuentro con varias familias del estado de Hidalgo que le que adquieren documentos del cacique de verdad de Tlatelolco del siglo XVI de una nieta o bisnieta ella cuando hace su testamento dice que hay una serie de familias en el estado de Hidalgo da su nombre y apellidos y dice que ella tenía bueno que ellos tienen los documentos porque ella se vio obligada a empeñarlos entonces por falta de dinero entonces estas familias acceden a los documentos de verdad de don Diego de Mendoza y lo que he estado trabajando es cómo relaboran esos documentos los documentos bueno de una forma tan descarada cuando lo vemos o sea si yo lo muestro voy viendo cómo lo van manipulando y cómo van añadiendo cosas de tal manera que don Diego de Mendoza que en el siglo XVI se llama así o si acaso con un apellido o dos indígenas y Mauyatzin no me acuerdo si tiene otro ahora mismo no lo recuerdo bueno en el siglo XVI es hijo de Sayoltsin un señor de Tlatelolco un principal de Tlatelolco y se llama don Diego de Mendoza y Mauyatzin nada más bueno pues en las fuentes de estos caciques del siglo XVII del estado de Hidalgo don Diego de Mendoza ya se hace de don Diego de Mendoza ahora se llama don Diego de Mendoza Austria Moctezuma hijo de Cuauhtémoc y doña María Cortés Moctezuma hija de Moctezuma Socoyotzin y son documentos reelaborados el caso es que ellos acceden a los documentos de verdad de la descendiente de don Diego de Mendoza los reelaboran y van a la audiencia y se integran con escudos de armas y todo y la audiencia los reconoce como descendientes de don Diego de Mendoza bueno el éxito es tal que no solamente es una familia es que son varias familias falsificando documentos diciendo que son descendientes de don Diego de Mendoza que está vinculado con Tlatelolco a través de Tenochtitlan a través de Cuauhtémoc y la hija de Moctezuma es increíble la cantidad de documentos que he trabajado reelaborados si yo yo digo que tenemos que tenemos sobre don Diego de Mendoza del de verdad del siglo XVI pues la información es un 2% frente al 98% de documentos reelaborados legajos y legajos así increíble y yo creo que todavía en el siglo XVIII las familias siguen teniendo estos documentos que son descendientes de al final de Moctezuma entonces por eso digo esos documentos hay que mirarlos con mucho cuidado y una cosa es muy y una cosa muy importante es separar ya es algo que he aprendido haciendo esta investigación porque me llevo un año hasta darme cuenta es que yo el proyecto con el que gané la plaza en la UNAM empecé con Tlatelolco porque había muchas cosas de don Diego de Mendoza y un año después dije bueno, bueno, bueno ¿esto qué es? y lo que hice fue separar la documentación del siglo XVI pero de verdad del siglo XVI de puño y letra del siglo XVI y la del XVII aunque la del XVIII dijera esto es una cédula de 1540 no, esa iba al saco del siglo XVII y XVIII ¿por qué? porque son copias de documentos del XVI por eso aparecen en el XVI y te dice y esto se firmó en 1540 y tanto el Virrey Mendoza y está llena de anacronismo el Virrey Mendoza no estaba ese año bueno, el otro estaba ya muerto entonces ya te estás dando cuenta que son documentos reelaborados y por eso digo esa documentación es abrumadora frente a la de verdad del siglo XVI entonces hay que hacer un análisis muy cuidadoso y ver si realmente esa información entonces el estado de Hidalgo estaba lleno de estas familias en Tenochtitlan también había familias buscando la manera de sobrevivir de no pagar tributo que eso básicamente es todo demostrar una nobleza cierta nobleza para quedar exentos del pago del tributo y los que fueron más vivos o más hábidos porque estos caciques del estado de Hidalgo yo los llamo ya caciques pero realmente no sé ni siquiera si tenían tierras ni si eran realmente principales si fueron reconocidos por las autoridades españolas ¿por qué? porque iban llenos de documentos y esto está relacionado con el que yo le mencionaba antes a usted que fue a Capozalco fue a Capozalco tenían el no sé si conocen el Techaloyan García Granados está elaborado por uno de estos señores y fue con el Techaloyan García Granados allí y con una serie de escudos de armas pues claro en este momento la gente veía todos esos papeles quién tenía documentos de esa manera pues ellos lo tuvieron y gracias a eso consiguieron entrar en el Cabildo de Azcapozalco fueron nobles ya adquirieron el estatus de nobles y dejaron de pagar tributos pero eran arrieros al fin y al cabo iban por los pueblos con sus mulas o burros entonces es un periodo súper interesante y hay muchas falsificaciones los tapias que yo he mencionado esa información de los tapias también hay que llevarla con pinzas porque si fueron astutos en el siglo XVI y en el siglo XVII se vinculan con Tlatelolco con Tenochtitlán y también con Guadalajara o sea dicen que sus familias todas estaban vinculadas con Tula y de ahí se van a Guadalajara entonces sí son bueno son gente muy astuta tratando de sobrevivir en circunstancias difíciles sí sí que en todo caso les dieron les dieron una respuesta muy al estilo de este país les dieron sopa con su propio chocolate porque los que venían ni eran ni eran tan nobles y traían papeles y no por ser arrieros eran menos nobles que aquellos es decir la nobleza al estilo eurocéntrico europeo es una cosa y la nobleza humana de verdadero linaje en México es otra cosa no por arrieros eran menos nobles y tenían que defenderse de alguna manera ante tanta masacre y atrocidad monstruosa que vinieron a ser los nobles de la corona bueno voy respondiéndole por partes de estos arrieros no los documentos que demuestran su nobleza o sea pero mientras no la tenga no puedo decir que sean nobles no pues yo soy historiadora y me tengo que basar en los documentos que tengo en mano bueno hay algunos que si son nobles o sea si son nobles y tienen demostrada su nobleza lo tenemos registrado por los propios cronistas indígenas y españoles en este caso no tengo esa información entonces mientras no la tenga lo que yo veo es que son gente muy ávida muy astuta y lo consiguieron fueron reconocidos como nobles también mencioné antes que un escudo de armas no implica nobleza de hecho los españoles no vinieron con documentos o sea toda esta gente los conquistadores no eran nobles por eso digo después de la conquista lo que hacen es solicitarle al rey de España un escudo de armas en reconocimiento al apoyo que le habían dado a la corona y eso lo vamos a ver mañana que es lo mismo que hicieron los nobles indígenas en este caso nobles excepto Motetchiutzin no tengo otro ejemplo de alguien que no sea del linaje que haya conseguido un escudo de armas no lo tengo no sabemos claro si todo esto casi que es el estado de Hidalgo pero el hecho de que los españoles conquistadores consiguieran un escudo de armas repito no significa que fueran nobles algunos se lo trabajaron y lo fueron otros pues se perdieron también en la historia y la nobleza española a quien reconoció por ejemplo el virrey Mendoza a don Diego de Mendoza el cacique de Tlatelolco le otorga su propio blason de armas ah no perdón no es al cacique de Tlatelolco es al cacique de Ayacuba que participó en la conquista pero bueno sobre eso voy a hablar mañana entonces si es una cita que estoy buscando y que creo que es de Orozco y Berra pero no la localizo todavía y ahora están casi todas las bibliotecas cerradas es un pasaje muy bonito y triste o desolador al mismo tiempo donde él dice que la nobleza de entonces mexicana pues era muy triste verlos porque realmente no se diferenciaba de los más iguales no sé si alguien se recuerda ese pasaje ojalá me lo pueda dar porque lo quiero poner al principio de mi libro precisamente por la cuestión de estos arrieros porque estos si la nobleza ya no parecían nobles sino simples más iguales porque creo que lo que recuerdo de haberlo leído alguna vez es que iban vestidos como muy pobremente de harapos entonces yo me imagino a estos arrieros que no quiere decir que ellos fueran o sea ricos bueno es difícil ¿no? la categoría pero si los nobles no parecían nobles los arrieros dudo mucho que por lo menos lo parecieran en su aspecto ahora este arriero en particular al que yo me estoy refiriendo que lo trabajó Stephanie Wood es don Diego García que se pone el apellido Mendoza Moctezuma y es el que hace García Granados se queda con un montón de escudos de armas y un montón de documentos este arriero yo creo que tuvo que tener bastante dinero porque él es el que tiene el taller y un taller de pinturas con el que elabora documentos para muchos pueblos que son los techaloyans los documentos techaloyans de mediados del siglo XVII y principios del siglo XVIII bueno eso es lo que ya acabo de terminar y estoy ya a punto de presentar mi libro para dictamen entonces si él tenía un taller de pinturas vivía en la Ciudad de México en este caso parece que utilizaba la riería como tapadera y también como negocio para estar en contacto con los pueblos y de tapadera un poco para precisamente para eso para estar en contacto y hacer documentos por encargo para los pueblos entonces su pobreza yo creo que es relativa porque ganó mucho dinero como se le hizo un juicio en 1705 tenemos ahí autoridades incluso que venían desde el norte del país y haciendo las cuentas de lo que le pagaban entonces pobre no era pero no puedo decir que sea noble o sea noble de cuna o que con sus documentos lo demostrar no puedo decirlo en fin un tema bueno pues yo creo que ya explotamos demasiado a la doctora por hoy este realmente yo le agradezco mucho su participación su su muy rica conferencia y realmente me quedo muy admirado del manejo de fuentes y tanto por lo que expresa en el libro como por lo que expone aquí este realmente pues es una gran cantidad de fuentes una gran cantidad de autores y de conocimiento que nos viene a exponer aquí y bueno esperemos que el día de mañana este seguirla oyendo con esta exposición entonces pues yo creo que le damos un aplauso a la doctora bueno pues muchísimas gracias a todos por estar aquí por su paciencia porque ya llevamos largo rato y espero verlos mañana para hablar de los escudos de armas gracias 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 gracias